...y reiteramos la solicitud de condena al acusado por el delito de homicidio en carácter de frustrado. En relación a este legato, voy a poner énfasis, sus señorías, en siete puntos. El primero de ellos, y el que me parece uno de los más importantes, tiene que ver con la especial protección y tratamiento de la niñez y la adolescencia. Como es de su conocimiento, los y las adolescentes son un grupo de especial protección y esta especial protección se encuentra establecida en la Convención sobre los Derechos del Niño. Ya en el preámbulo de este cuerpo normativo nos dice que requieren, conforme a la edad y el Estado de Desarrollo, acciones especiales de protección. Estas acciones especiales de protección son vinculantes tanto para el Estado, la familia y la sociedad. Y dentro de esta especial obligación de protección, no queda ajeno en ningún caso los carabineros de Chile. La Convención como tratado internacional ratificado por Chile y vinculante conforme a lo establece el artículo 5º de la Constitución Política de la República, es una obligación que no es baladí, ni simbólica, ni tampoco cosmética, que además encuentra una bajada muy concreta respecto de la normativa que es vinculante para carabinero, particularmente aquella relacionada con la prueba documental rendida en este juicio, que tiene que ver con la circular del uso de la fuerza y sus protocolos de actuación, particularmente la circular 1832. En ese sentido, en esta circular y en esta prueba documental que se rindió en juicio, da claramente y establece un margen de acción y hace referencia a tratados internacionales. Dentro de estos tratados internacionales está efectivamente la Convención sobre los Derechos del Niño. Porque parto realizando esta precisión, sus señorías, tiene que ver con que se ha dado a entender o se ha hecho suponer que por el hecho de que el adolescente haya estado encapuchado, puesto que las preguntas de la defensa a algunos de los testigos que han declarado en estrado, han tenido que ver precisamente con que si el adolescente se encontraba o no encapuchado al momento de los hechos y momentos previos. Como si el estar encapuchado supusiese la eximisión de esta obligación de especial protección. o que lo eximiera al acusado de esta obligación de especial protección. Al respecto, su señoría, y conforme las mismas normas que regulan la actuación del acusado, se establece que, tanto en manifestaciones lícitas como ilícitas, incluso respecto de los procedimientos que tiene que enfrentar Carabinero al momento de que un adolescente puede o no estar siendo detenido por alguna infracción a la ley, siempre se presume la minoría de edad. Más en las circunstancias que nos ha declarado el mismo acusado, en que estuvo a cargo alrededor de 120 servicios, donde la concurrencia de los y las adolescentes a las manifestaciones es un hecho público, además por el contexto en el que nos encontrábamos. Al respecto, su señoría, también me parece importante hacer la precisión y relacionarlo con esta especial obligación de protección que le asiste, reitero, al acusado, respecto de este perfil que se pretende instaurar respecto de la víctima. Perfil totalmente tendencioso, como si el accionar previo y posterior de la víctima fuera merecedora de la acción que sufrió. Y tal como lo señaló el mismo perito de la defensa, las acciones de perfil de la víctima en ningún caso son vinculantes de cómo ocurrieron los hechos. Luego, haciendo un énfasis de qué es lo que debiese o cómo se debiesen haber ejecutado los hechos en términos de cuál es el rol que el acusado debía cumplir, me parece importante señalar que toda actuación debe considerar de manera primordial el interés superior de las y los adolescentes. Este interés superior está referido, su señoría, en esta prueba documental. ¿Por qué es importante esta ponderación? Porque toda actuación debe estar motivada, justificada y explicitada. Esta motivación debe señalar todas las circunstancias de los hechos, los elementos que se tuvieron en consideración, para determinar este interés superior. En ese sentido, de ahí es la importancia de constatar la presencia o no de adolescente y esta presunción que le asiste como una acción concreta de protección a la víctima. En ese sentido, es importante respecto de la actuación que se esperaba de parte del acusado, vincularla precisamente con la prueba documental y con lo que nos refirió el testigo Renato Abello a través del sumario que él dirigió, la prueba documental, el sumario número 14.610, donde se indica claramente que este fiscal, al momento de hacer su vista fiscal, en tener en consideración todos los elementos, las declaraciones, las diligencias que él instruyó en su calidad de fiscal administrativo, desde su apreciación, las acciones del señor Zamora fue una acción riesgosa que se apartó del uso racional y legítimo de la fuerza, que no midió los posibles daños que podía generar, no consideró la calzada y el lugar donde se realizó la detención. La acción ocasionada por el acusado generó daños, daños no solamente físicos como se expuso por parte del aperito doctora Negretti, sino también daños a largo plazo y que esto fue señalado en extenso por parte del perito forense del Servicio Médico Legal, quien señala que el daño que presenta Anthony está asociado a un estrés postraumático y que estos daños incluso pueden generar efectos que pueden cambiar incluso su personalidad. Respecto de la motivación de la acción, me parece importante en este punto dar cuenta respecto de la versión que se intenta instaurar para justificar la motivación del acusado. Al respecto, es relevante señalar que el mismo acusado lo primero que nos refiere es que no le dieron una orden directa de detención, que el teniente Fernández al momento de declarar señala que como jefe de sección él no dio esa instrucción y que es una acción propia del imputado. Tuvimos acceso, su señoría, a los audios que nos dan cuenta de cómo se van desarrollando las actuaciones de los funcionarios que van instando a una versión de cómo ocurrieron estos hechos. Al respecto, se escuchó cómo el teniente Fernández le decía a Zamora, abro comillas, mira, tú lo querías detener, y ese se te soltó. Si escuchamos y lo relacionamos con el audio en que el acusado refiere lo maté, lo maté, y luego el teniente Fernández lo corrige y le dice lo intentaste agarrar, vamos viendo cómo se va instalando una versión que dé por justificada, motivada y explicitada la acción del señor Zamora. También escuchamos y tuvimos a la vista los audios que dieron cuenta y que llamaron a la Fiscalía de Florencia, donde en las primeras dos llamadas que hace el Capitán Hueda y luego el funcionario policial Silva, se entiende claramente que Anthony estaba en una calidad de víctima. Sin embargo, en las ampliaciones que hace el señor Zamora, primero refiere que iba a detener a Anthony, que se le intentó zafar y como este estaba mojado, se le refaló. Luego, en el cuarto llamado, indica que no había detenido a Anthony, que esto lo había hecho el personal sí. En circunstancias, su señoría, es que nosotros sabemos que al momento de instaurar esta versión, la víctima se encontraba hospitalizada. Lo anterior, además, fue reforzado latamente por los funcionarios de la Policía de Investigaciones, particularmente por el funcionario Giovanni Villalobo, quien da cuenta al tribunal y lee, cierto, textualmente cada uno de lo que son los audios. Si a eso, su señoría, nosotros lo vinculamos con la función que hace la funcionaria Natalia León León, quien es la que redacta la minuta de detenido, que señala claramente que los aprensores vendrían siendo el carabinero Zamora y el teniente Fernández, se van dando cuenta de cómo una versión se empieza a instaurar para justificar o intentar justificar el accionar del funcionario, en este caso del acusado, el señor Zamora. Si esto, además, a mayor abundamiento, lo relacionamos con las instrucciones que vienen del alto mando, declaró en estrado el general Monraz, quien señala que la instrucción de que quedara detenido es de la general Berta Robles, que ella le transmite esta instrucción a la teniente Paola Muñoz y que Paola Muñoz es la que se constituye en la primera comisaría y que esto, además, es refrendado por el testigo Burgos, quien ve cuando se da la instrucción y cuando él ve que el acusado Zamora llama a carabinero. Por tanto, conforme a los testigos que declararon a los audios a la prueba documental, todas las acciones relativas a la justificación de la motivación del acusado fueron instauradas con posterioridad a la ejecución de los hechos. En ese sentido, y entendiendo que dentro de las acciones que se regulan dentro de la prueba documental relativa al uso de la fuerza, no solo está la proporcionalidad, la racionalidad, la agitividad, sino que también está la responsabilidad. El acusado era una persona que quedó demostrado que era una persona calificada para detener. Y esto queda demostrado a través de la prueba documental, a través de la hoja de vía del funcionario, que da cuenta sobre los cursos que él tenía en relación a la función policial, a cómo tenía que proceder en determinadas manifestaciones, manifestaciones de orden público, las técnicas de despeje. Les dijo también a su señoría la cantidad de servicios que había prestado, a las preguntas de uno de los colegas querellantes, refirió claramente que él sabía detener en movimiento. El general Monraz nos señala y dice, todo carabinero tiene mando y por tanto la decisión de detener es individual. Por su parte, el teniente Fernández nos refiere a las preguntas que realiza la fiscalía si se encontraba o no calificado, y él señala que es una persona que se encontraba calificado. Y esto además es ratificado por el jefe de escuadraban, el señor funcionario Murillo, quien señala que cada funcionario es el que decide detener. En ese sentido, a juicio de esta parte querellante, queda acreditado que el acusado sabía perfectamente y estaba calificado para detener y crea un riesgo y acepta además ese resultado lesivo como posteriormente voy a dar cuenta de aquello. Respecto de las circunstancias de la caída, conforme a la prueba rendida, considera esta parte querellante que se acredita por una parte que existe un contacto físico, que conforme a los videos se ve claramente que el carabinero se abalanza en forma diagonal en contra de la víctima, se ven los videos que el carabinero posiciona sus manos sobre la víctima y que a propósito de aquello es que cae la víctima. Aquí nos parece importante dar cuenta y hacer un énfasis respecto de la coherencia de la víctima, su señoría. La coherencia de la víctima tiene que ver precisamente que le indicó hasta a este tribunal que él sintió un empujón por la espalda y ese empujón es coherente al señalárselo a dos testigos peritos que estuvieron en este tribunal, que es el perito psicólogo, que también habla de este empujón, y también la doctora Negretti, que también refiere lo mismo. Incluso la misma madre de Anthony señala al tribunal que, si bien en sí Anthony no recordaba la caída, sí recuerda que alguien lo afirmó. Por su parte, el teniente Fernández señaló cuando se le exhibieron los videos que refirió, tiró un hueón para abajo. Y él señala, puedo explicar, si bien señala que su comentario fue un poco desafortunado, productor del shock, por lo que ve él es efectivamente un choque de dos cuerpos y la caída de una persona. En ese sentido y respecto de la caída, vuelvo a traer a colación lo que nos señaló el testigo Renato Abello, quien en su investigación sumaria y lo que refirió en estrado, es que conforme a su apreciación, el funcionario no ponderó la fuerza, no tuvo en consideración el lugar geográfico en el que estaba operando. Un puente, él señala que es de alto riesgo y por eso determinó que la conducta del acusado era riesgosa. Y si a eso además lo vinculamos con lo que refiere el testigo Mauro Medel, quien al momento de preguntarle respecto de lo que él había apreciado, señala que él ve al joven corriendo y que un carabinero lo empuja. Respecto de las lesiones, esto queda acreditado por cierto con la ficha clínica de la clínica Santa María, lo que nos dijo el médico que atendió a Anthony en la urgencia, que se dio cuenta de las lesiones, de su gravedad y el tiempo de observación, lo que el mismo Anthony nos señaló respecto de las lesiones en sus muñecas, el tiempo que él estuvo en kinesiología y que al ser consultada y al exponer la perito Negretti respecto de las lesiones, ella señala claramente que aquellas eran explicables por una caída de altura, cuyo pronóstico médico grave era de 90 a 100 días que tardaban en sanar. Y señala que existe una concordancia entre la historia que nos señala Anthony y las lesiones, y que si estas no hubieran sido socorridas, hubiesen resultado mortales. Que al ser consultada respecto de qué lesiones resultaban mortales, ella refirió que se refería precisamente a la contusión cerebral. Queda claro que respecto del peritaje presentado por la perito Cerda, ella se refiere respecto de que las lesiones que a su juicio no habrían sido mortales son las fracturas, y no todas las lesiones que dan cuenta en la anamnesis y en la ficha clínica, que se dio cuenta hasta el tribunal por parte de la perito Negretti. Al respecto, también quedó demostrado conforme a las preguntas que realizó el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es un peritaje que carecía de una metodología rigurosa, que no contenía citas legales. Al respecto, y precisamente sobre las lesiones, entendemos que una caída de altura es riesgosa y puede llegar a ser mortal por sí misma. Tal como refirió uno de los testigos, el testigo Burgos, que vio a la víctima boca abajo, lo que también es apreciado y exhibido por otros medios de prueba, como fueron ciertos los videos. Tal como referí, los daños a corto plazo son visibles, que son las lesiones mortales, que podrían haber resultados mortales, pero también hay daños a largo plazo. Y aquí es importante dar cuenta y hacer énfasis respecto de lo que detecta y lo que concluye el perito psicólogo forense del Servicio Médico Legal, que señala que Anthony efectivamente presenta esta sintomatología postraumática y que los eventos pueden generar cambios permanentes en la personalidad de la víctima. Finalmente, y para ir concluyendo, en relación a los elementos del dolo, aquí, su señoría, es importante señalar que el acusado decidió una acción, decidió detener a la víctima a escasos centímetros de la baranda de un puente, elegió no realizarlo ni antes ni después, y al asumir aquel riesgo, él aceptó este resultado lesivo y que la consumación del hecho no se ejecutó por circunstancias ajenas a él, que fue precisamente por el auxilio que prestaron otras personas que se encontraban en el lugar. Esto conforme a lo que el mismo testigo Víctor, enfermero, nos dio cuenta, en que él encontró a la víctima, nos refiere, inconsciente, que le descubrió la cara, que se dio cuenta que no estaba respirando, que le alcanzó a dar una compresión y que afortunadamente él pudo respirar. En ese sentido, solo nos parece importante recalcar que el acusado, al momento de generar este riesgo, aceptó este resultado lesivo y simplemente este no se verificó por causas que fueron independientes de su voluntad. En definitiva, y tal como ha referido el Ministerio Público, y solamente me parece importante hacer un énfasis en una de las sentencias de la excelentísima Corte Suprema, la sentencia Rol 40.795, el año 2022, de fecha 23 de noviembre del año 2022, que en el considerando séptimo señala, en definitiva, si es legítimo condenar por un delito consumado cometido con dolo en cualquiera de sus variantes, no existe una razón para entender que no lo es en las etapas imperfectas. Asimismo, señala la excelentísima Corte Suprema, si se tiene en cuenta que mayoritariamente en nuestro país ha predominado la teoría objetiva como fundamento del castigo de la tentativa, el que encuentra su fundamento, su señoría, en el peligro al bien jurídico tutelado y no en la voluntad del autor. Así las cosas, esta parte creyente cree que con la prueba rendida en juicio se ha alcanzado y se ha superado con crece el estándar de la duda, de más allá de toda duda razonable, y a juicio institucional y como acusadora en estos hechos, considera esta parte que no habrá más que condenar al acusado por los hechos que han sido objetos de acusación fiscal y respecto de la cual no hemos adherido como institución. Muchísimas gracias. Entonces, don Yerco, usted por don Sebastián Rojas. Gracias a su señoría. La acción ejecutada por el acusado provocó la caída de la víctima al lecho del río Mapocho, el adolescente de 16 años que lleva por nombre Anthony. Sin la acción desplegada por el acusado, la víctima hubiera permanecido sobre el puente Pío Nono y esa es una realidad que nos ha sido puesta en duda en este juicio. Pero esta realidad se ha tratado de transformar por parte del acusado. Desde un comienzo, como consta de la prueba que se ha presentado ante sus señorías, tanto el acusado como varios de los testigos que le pusieron en estrados, funcionarios de carabineros al igual que el primero, buscaron crear una realidad paralela muy diferente a lo ocurrido. Pero la verdad brotaba de las imágenes, por lo que la defensa no tuvo otra opción más que aceptarla y abandonar esa línea inicial. Hasta el final con tu versión, y no te va a pasar nada, pudimos oír que la aconsejó un compañero de armas. Pero, ¿cuál era esa primera versión de quien incluso lloró ante nosotros? Esa primera versión, sus señorías, era que la víctima había saltado al río huyendo de su acción aprensora, versión que repitió al menos en tres ocasiones. Pero las imágenes mostraron otra cosa y la verdad pudo más, por lo que él, el acusado que tenemos hoy frente a nosotros, sabía que no podía seguir sosteniendo aquella versión inverosímil creada junto a sus compañeros. Entonces, adoptó otra versión conveniente a sus intereses. La víctima se le resbaló porque estaba mojada. Luego, el relato evolucionó para convertirse en el relato que la defensa ha intentado hacernos creer a todos. No solo en estrados. La víctima decidió moverse y ello produjo un impacto involuntario, el que tuvo como resultado su propia caída. En otras palabras, sus señorías, según la defensa, fue producto de la acción de la víctima que se haya producido un impacto de tal magnitud que dicho impacto lo habría impulsado por sobre la baranda del puente, terminando con el efecto lesivo por todos conocidos. Es decir, se espera que creamos que los hechos fueron producidos por la propia víctima, un joven de 16 años, delgado y de baja estatura, y no que ocurriera un producto de la carrera de un profesional que, haciendo uso de la esfera de discrecionalidad de sus actos, decidió imprimir a su carrera en contra de la víctima una gran potencia, encontrándose ésta a escasos centímetros de la orilla de un puente. Puente que se encontraba bajo las condiciones ya por todos conocidos. Pero debemos recordar que la postura de culpar a otros de sus propios actos no es nueva para el acusado. Basta con recordar que el acusado siquiera admite que participa de la redacción de sus declaraciones posteriores. Es más, responsabiliza de sus dichos a los funcionarios que lo acompañaron ese día. Luego de ocurrido los hechos. Trata de hacernos creer que todos sus actos son dirigidos y no se hace responsable de nada. Y cuando se le confronta por dicha actitud, justifica con que estaba muy nervioso. Quisiera continuar, sus señorías, por referirme a la prueba que tenemos más fresca en la retina. La prueba de la defensa, sus señorías, a ojos de este creyente, no es otra cosa que el reflejo del esqueleto que han intentado mostrarnos como un ser vivo. Trajeron al estrado a dos peritos que siquiera tenían dicha calidad profesional. Dos supuestos peritos cuyos informes no cumplían con los estándares mínimos exigidos para considerarlos como prueba pericial. Pero vamos al análisis de las declaraciones de estos peritos, partiendo por el señor Lodge. El señor Lodge, luego de que nos entregara una lata exposición de varios minutos respecto de su informe, mostrando un manejo exhaustivo de su trabajo, al ser contraexaminado, no fue capaz de dar una sola respuesta directa a las preguntas que se le hicieron y se mostró olvidadizo de cosas que evidentemente debía conocer. Intentó, su señoría, con cada respuesta introducir el discurso bien aprendido de que el acusado y el inocente, en circunstancias de lo que se le pide a un perito, es otra cosa, es la objetividad. Luego, el señor Pavés, aquí en una breve exposición de su informe, nos permitió enterarnos del génesis de éste y pudimos tomar conocimiento de que no era otra cosa que la reproducción de una opinión que había expresado antes en su red social Facebook. Pero hablamos de alguien que siquiera tiene formación forense, de alguien quien, como consta de su currículum incorporado en autos, se presenta como profesor desde el año 2008 en circunstancias que recibió su título de profesor en el año 2010. El mismo informe, el que pudo entrar a juicio gracias a una apelación que legalmente era improcedente, pero que curiosamente pasó los filtros de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, luego de haber sido interrogado por los acusadores, el señor Pavés lo identificó como una tesis. Este informe para el señor Pavés que le puso frente a nosotros no era otra cosa que una tesis. Porque el señor Pavés era consciente de que su informe puede aguantar la discusión visceral de redes sociales, pero no la discusión seria que se llevó a cabo en estrados. Entonces, sus señorías, estas pruebas no son otra cosa que un reflejo de los intentos de la defensa por mostrarnos aquello que no es. intentan hacernos creer que un empujón tan solo se puede dar con los brazos de forma voluntaria, en circunstancias que un empujón se puede dar con cualquier parte del cuerpo, máxima si se produce por la exacerbación de un riesgo. Para verificar que un empujón se ha llevado a cabo basta con revisar las acciones y reacciones de los cuerpos comprometidos en una acción porque el cuerpo empujado sufre un cambio de su posición inicial desplazándose con mayor o menor intensidad en la dirección según la cual el cuerpo se empuja cuando ha sido víctima o ha sufrido el ejercicio de dicha fuerza. Entonces, nace la pregunta ¿la víctima hubiera seguido sobre el puente sin la fuerza ejercida sobre ella por el cuerpo en movimiento del señor Zamora? La respuesta en virtud de las imágenes y de los testimonios que hemos escuchado en este trazo, señoría, es que pudimos observar que a todas luces sí se hubiera mantenido sobre el puente. La víctima sin la fuerza ejercida sobre él por el señor Zamora hubiera seguido sin lugar a dudas sobre el puente pión o no. Entonces, si realizamos el ejercicio mental de suprimir la acción ejecutada por el acusado no estaríamos aquí. No estaríamos discutiendo aquello que estamos discutiendo hoy, señorías. De la propia declaración del señor Zamora es posible verificar que él destacaba por su agilidad física y su velocidad. De las mismas respuestas a las preguntas realizadas por su defensa nadie puede negar que vio en varias ocasiones a la víctima antes de decidir ejecutar la acción que terminó con esta precipitándose por más de siete metros al lecho del río Mapocho. Entonces, si lo vio tantas veces delinquiendo, ¿por qué no lo detuvo antes? Pudiendo haberlo hecho. Pero salgamos por un momento de la acción misma y propongo a su señoría realizar el ejercicio de preguntarse al momento de decidir cuántas personas en condiciones normales deciden correr en contra de otra cuando aquella persona se encuentra tan cerca de la orilla de un puente. Ahora, sumemos las especiales condiciones conocidas por el acusado en las que se encontraba el puente dicho día. Un lugar que en pruebas palabras del acusado gracias a las preguntas hechas hasta casi al agotamiento por su defensa un lugar que estaba lleno de piedras un lugar lleno de trozos de baldosa un lugar húmedo debido a la acción de los carros lanzaagua un lugar que había en resumen en el que había perdón, en resumen una alta posibilidad de una caída por lo que me permito reformular la pregunta que hice recién sus señorías y me pregunto ahora ¿cuántas personas en dichas condiciones deciden correr en contra de otra cuando aquella persona se encuentra tan cerca de la orilla de un puente? El riesgo asumido por el acusado como dijo en su legato de apertura este interviniente se asemeja a disparar un arma en contra de una multitud intentando dar en aquellos espacios en que no hay personas independientemente del ánimo del resultado que inexorablemente se verificaría es imposible no asumir que es una conducta riesgosa y desde las acciones desplegadas por el agente no queda más que afirmar que tomó la decisión del riesgo de un resultado lesivo por fortuna para esta parte los videos que se reprodujeron en juicio y no solo para esta parte para la víctima también sus señorías los videos que se reprodujeron en juicio los han tenido por incorporados para ser apreciados sin intervención digo esto porque un video visto cuadro a cuadro como ha insistido en mostrarlo la defensa es una técnica muy conocida por los ligantes cuando se pretende bajar la intensidad de una acción hasta una bala en cámara lenta se vino ofensiva pero los hechos no ocurrieron en cámara lenta es más el empuje que produjo el impacto de Zamora con la víctima ocurrió tan rápido que no alcanza a ocupar un segundo de los videos esto es importante porque tanto la adversidad como la fuerza que se imprimió en la acción del acusado tal como el acusado reconoció a este interviniente fueron decisión suya y a pesar de que el señor Pabé cree ver un freno en la acción del carabinero es el mismo acusado que reconoce no haber frenado a pesar de saber frenar cuando corre a gran velocidad con la pesada indumentaria que le entrega la institución entonces nos encontramos ante una decisión riesgosa cuyo riesgo se cumple decisión que fue tomada voluntariamente por el señor Zamora decisión que por lo demás ha atendido los principios de la lógica la máxima de la experiencia los conocimientos científicamente afianzados una persona que cae de una altura de más de 7 metros corre un alto riesgo de muerte esto es algo que el señor Zamora no puede menos que conocer atendida a su formación en la escuela de carabineros no obstante la confusión gracias a la reiteración que pretende la defensa misma que pretende al mostrar las imágenes menos caras no cabe duda que la caída no fue producto de las casualidades resulta irrelevante si el contacto del acusado con la víctima lo fue con el pecho con las manos con los antebrazos o con la superficie del cuerpo que su señoría elija es irrelevante cuando finalmente es el contacto del acusado con la víctima el hecho productor de la caída este creyente no comprende de que nos pretende convencer la defensa cuando las imágenes de las trayectorias que siguen Zamora y Anthony son claras cuando las vemos desde altura sin que pueda influir la reiteración agotadora de la perspectiva la perspectiva de los brazos y de las cámaras pasan a segundo plano cuando por fin vemos la trayectoria de los cuerpos cuando vemos desde altura la carrera decidida de Zamora en dirección a la víctima a la que ya había identificado antes gracias a sus vestimentas y aquí quisiera hacer un breve alto no sé si la lógica de la defensa de acentuar tanto el punto de la identificación que el acusado hace de la víctima sea de mucha ayuda para sus pretensiones ¿acaso se hace menos grave un hecho delictivo cuando se demuestra que el acusado había identificado claramente a su víctima antes de llevar a cabo su delito? quizás cuando estamos hablando de un homicidio frustrado esto no parece como algo muy a favor del acusado ahora me permito regresar a las imágenes desde altura que son las que nos permiten ver la trayectoria que siguen los cuerpos si nos damos la tarea de agregar los dichos del acusado respecto a su gran capacidad atlética a su fuerza física a su agilidad de freno en velocidad con el uniforme COP como una suerte de subtítulos que van sobre la imagen que nos lo muestra desplazándose decidido en dirección de la víctima podemos entender que el acusado no pudo menos que haberse representado la posibilidad de votarle bajo el puente y que sin embargo pudiendo haber frenado tomó la decisión de continuar su marcha esto sus señorías permite afirmar que el dolo eventual ya explicado por mis predecesores es indesmentible sumado a la jurisprudencia nacional que ya han incorporado mis predecesores y como se ha anticipado al inicio de este juicio el grado de frustración en un delito admite dolo eventual como es aceptado por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuyas decisiones son vinculantes para el Estado de Chile en efecto las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen naturaleza autoritativa para los órganos del Estado signatarios del tratado Convención Americana de Derechos Humanos entre ellos el órgano jurisdiccional y es sabido por sus señorías que al aplicar el derecho los tribunales deben cumplir con el deber de realizar el denominado control de convencionalidad tal y como lo señala el párrafo 124 de la sentencia de la Corte Interamericana del caso Almonacit Arellano y otros perdón versus Chile el que para que no quede la más mínima duda me permito leer sus señorías 124 la Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y por ello están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana sus jueces como parte del aparato del Estado también están sometidos a ella lo que les obliga a velar por los efectos de las disposiciones de la Convención perdón que los efectos de las disposiciones de la Convención no sean mermadas por la aplicación de las leyes contrarias a su objeto y fin y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos en otras palabras el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en esta tarea el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana intérprete última de la Convención Americana el antecedente jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que admite el dolo eventual en un delito en grado de frustración se encuentra en la sentencia Campos Algodoneros versus México más todas sus sentencias formativas anexas y complementarias así las cosas es necesario e ineludible que vuestro tribunal al aplicar el derecho en este caso cumpla con su deber de realizar el control de convencionalidad y que ello quede plasmado en el fallo condenatorio finalmente el acusado reconoció en el juicio que él por sí y ante sí decidió la intensidad con la que corría en la arremetida realizada en el puente Pionono que terminó con Anthony en el lecho del río Mapocho de hecho reconoció haber corrido más fuerte y rápido que sus colegas a quienes traspasó en su carrera y reconoció también que sabía frenar el señor Zamora sabía que corría en un lugar cuyo suelo estaba mojado y también sabía que su peso se había aumentado por el traje e implementos que debe utilizar como miembro de las fuerzas especiales de carabineros todos estos hechos fueron reconocidos por el señor Zamora al ser interrogado por este letrado lo cual consta en el segundo audio de sus declaraciones entre los minutos 65.51 y 69.52 del clonómetro y ello da cuenta en forma irredobardible de que primero Zamora tenía una muy buena condición física segundo Zamora decidió correr fuerte sobrepasando incluso a algunos compañeros en la remetida tercero Zamora sabía frenar cuarto Zamora tenía un peso mayor por el traje e implementos que llevaba consigo 10 a 15 kilos sobre el propio peso quinto Zamora tuvo total y cabal conocimiento de las condiciones existentes al producirse la remetida y corrió en forma intensa en un lugar cuyo piso o suelo estaba mojado sexto Zamora sabía lo que hacía entendía el riesgo que conllevaba su actuar y sabiéndolo provocó directamente la cadía de un manifestante desde el puente Pionono para encerrar sus señorías y dejando claro desde ya que me hago además de todos los argumentos vertidos por mis predecesores este interviniente considera que el acusado Zamora debe ser declarado culpable del crimen de homicidio en grado de desarrollo frustrado muchas gracias vamos a hacer 10 minutos de receso o necesitan más 10 minutos hasta las 10 hasta las 10 para que después sigan la defensa con los alegatos gracias 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 no se van a hacer solamente uno se van a dividir los alegatos si nos queríamos plantear magistrado vamos a hacer un puro un puro abogado la clausura pero la réplica la va a hacer Domingo Foy perfecto muchas gracias ya vuestra señoría con la venia entonces la señora presidenta comparezco a fin de entregar cuáles fueron nuestras conclusiones acerca de la prueba producida e incorporada a este juicio pero teniendo para ello en especial consideración que la referida Provanza lo fue respecto a los hechos incriminados y que constan en el auto de apertura y que fueron debida y oportunamente comunicados a la defensa tanto en la formalización tanto en la acusación y por ello es necesario referirnos brevemente antes de referirnos brevemente a los hechos y a la Provanza se hace estrictamente necesario en forma previa deslizar muy brevemente cuáles son los contenidos y el alcance del debido proceso y el debido proceso tal como se manifiesta es un derecho asegurado por nuestra constitución en que toda decisión de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado y al efecto el artículo 19 número 3 inciso 6 confiere al legislador por la misión la obligación de definir ciertas precauciones de un procedimiento racional y justo y al cuanto al contenido del debido proceso ha sido nuestra excelentísima corte suprema que han ido dotando llenando orientando cuáles son este contenido o que constituye a lo menos el debido proceso y ha señalado que constituye un conjunto de garantías que la constitución los tratados internacionales y la ley entregan a las partes de la relación procesal para que puedan por ejemplo hacer valer sus pretensiones ser escuchados que puedan impugnar cuando no estén conformes que se respeten los procedimientos fijados en la ley y que las sentencias sean motivadas y debidamente fundadas y esta necesidad de resguardar la garantía fundamental al interior del proceso se traduce en el hecho que cualquiera que recurra a la justicia ha de ser atendido por los tribunales con sujeción a un procedimiento común igual y fijo infringiéndose este derecho cuando una de las partes queda situada en una posición de desigualdad o impedida del ejercicio efectivo de su prorrogativa siendo deber del juzgador que se establezca este real equilibrio sin ningún tipo de discriminación y en este contexto nuestra excelentísima corte suprema también señala que la garantía judicial de que trata asegura la concesión al inculpado del tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa reconoce y invoca el artículo 8.2 letra C de la convención americana de derechos humanos e implica la prohibición de sorpresa que perturbe el derecho de defensa material de que es titular todo inculpado de un delito a propósito de lo anterior en un fallo que voy a dejar a disposición del tribunal el rol 2300-19 de 15 de abril del año 2019 ha desarrollado esta directriz y ha citado incluso un fallo de la corte interamericana de derechos humanos caso Fermín Ramírez con Guatemala de 20 de junio del 2005 en su párrafo 67 y con su venia señora presidenta leer solamente un pequeño párrafo dice la descripción material de la conducta imputada contiene los datos fácticos recogidos en la acusación que constituyen la referencia indispensable para el ejercicio de la defensa del imputado y la consecuente consideración del juzgador en la sentencia por lo anterior el imputado tiene derecho a conocer a través de una descripción clara detallada y precisa los hechos que se le imputan la calificación jurídica de esto puede ser modificada durante el proceso tanto por el órgano acusador como por el juzgador pero sin que ello atente contra el derecho de defensa cuando se mantengan sin variación los hechos mismos y se observen las garantías procesales previstas por la ley para llevar a cabo la nueva calificación en nuestro código adjetivo penal dichas orientaciones normativamente se establecen o subyacen de los artículos 259 y 341 que constituyen la manifestación del derecho de ofensa que opera en favor del acusado a quien le asiste la facultad de conocer el contenido de la imputación desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra por lo que supone entonces conformidad concordancia o correspondencia entre la determinación fáctica del fallo con relación a los hechos y circunstancias penalmente relevantes que han sido objeto de la imputación contenida en la acusación y que fueran de importancia en este aspecto citando al profesor Alberto Binder quien a su vez en su obra Introducción al Derecho Procesal Penal página 159 expresa comillas y con su venia señora Presidente el principio de congruencia es una manifestación muy rica del derecho de defensa es uno de los principios estructurales que fundan un juicio republicano y surge del principio de la inviolabilidad de la defensa previsto en la constitución que puede ser ejercido que puede ser ejercido si luego del debate la sentencia se refiere a cualquier otro hecho diferente de los tenidos en cuenta durante este por ello ha sostenido este máximo tribunal comillas en este fallo que estoy citando el apercibimiento de la acusación el contenido fáctico es necesario para poner al imputado en condiciones de ejercer útilmente su derecho a defensa porque sin esta nunca podrá haber confianza de que el juicio criminal conduzca al conocimiento de la verdad que interesa no solo al imputado sino a toda la sociedad y por esto es de orden público primario en el mismo sentido el profesor Carrara en su obra parte general volumen 2 indica la utilidad de la intimación consiste en llenar todas y cada una de las condiciones que sean indispensables para que el imputado pueda oponer eficazmente sus medios de defensa e impugnar así los medios que la acusación haya empleado esta regla fija el alcance del fallo penal en cuanto a su ámbito máximo de decisión que debe corresponderse con el hecho descrito en la acusación el profesor Mayer en este sentido indica comillas está constituida por la relación del principio con la máxima de la inviolabilidad de la defensa todo aquello que en la sentencia significa una sorpresa para quien se defiende en el sentido de un dato con trascendencia en ella sobre el cual el imputado y su defensor no se pudieron expedir esto es cuestionarlo y enfrentarlo probatoriamente lesiona este principio por ello se entiende que el principio de congruencia es un límite a la actividad del requerente del actor penal y también a la actividad jurisdiccional y en este sentido y la última cita al profesor que voy a señalar citará al profesor Julián Horacio Langevin en su obra Nuevas Formulaciones del principio de congruencia que indica comillas el principio de congruencia procura evitar la lesión de los derechos del encartado por lo cual no deben contar en el debate variaciones al marco fáctico que constituyan sorpresas y le impidan el ejercicio de la defensa ya que de poco serviría ser oído sobre una acusación o cargo que pueda ser durante el desarrollo del juicio mutada o convertirse en otra diferente la sentencia que citaba es del año 2019 pero este año también encontramos dos sentencias en máximo tribunal que ilustran este respecto y que las voy a dejar a efectos pidendi la primera dictada con fecha 7 de marzo de este año 2024 en el rol 252-293-2023 252-293-2023 en la que hace referencia a todo lo que ya hemos expuesto y el segundo fallo respecto a lo que estamos señalando es una sentencia muy reciente es una sentencia muy reciente de 1 de julio de este mes en el rol 11.231-2024 que incide en el RIT 310-2023 de este cuarto tribunal oral en lo penal de Santiago esta última sentencia nulidad dictada por la excelentísima Corte Suprema de 1 de julio es sumamente ilustrativa al caso por cuanto debe ser no son muchas las sentencias que se anulan debe ser una de las últimas nulidades que se acogieron en una sentencia de este tribunal es ilustrativa porque acoge el recurso nulidad por el motivo de congruencia esta sentencia que había sido dictada por este tribunal fue anulada porque este juicio en que recayó se trataba de una acción penal deducida por la fiscalía por el delito de cuasi por el cuasi delito de lesiones graves en contra del cabo primero don José Fonseca José Fonseca que al año 2018 era funcionario de fuerzas especiales ahora COP conducía un bus policial se tuvieron que dirigir a unas manifestaciones de unos estudiantes de una ya desaparecida universidad acá en la calle Libertad y en esas circunstancias no atento a las condiciones del tránsito atropelló a un joven que se estaba manifestando al medio de la calle la fiscalía acusó con ese continente fáctico es decir conducir sin estar atento y atropellar a una persona en la vía pública cuasi delito de lesiones graves la creyente particular con idénticas proposiciones fácticas idénticas proposiciones fácticas calificó este hecho como el delito de homicidio en grado de frustrado y el instituto nacional de derechos humanos el mismo hecho lo calificó como de lesiones graves la sentencia del tribunal de la instancia dejó establecido los mismos hechos de la acusación pero agregó una circunstancia que no estaba contenida en la acusación comillas agregó el tribunal de la instancia estas lesiones son atribuibles a un mecanismo de atropello de alta energía potencialmente mortales las que sin atenciones rápidas y oportunas podrían haber sido fatales este contenido fáctico que no fue invocado por ninguno de los acusadores tal como lo resolvió la excelentísima Corte Suprema constituye una sorpresa para quien se defiende porque trasciende al incidir es trascendente además porque incide en la cuantía de la pena a la que fue condenado y no pudieron ni el imputado ni la defensa cuestionar y enfrentar probatoriamente este supuesto fáctico que no estaba previsto en la acusación ninguna ninguna de las tres acusaciones esta expresión atribuible a un mecanismo de atropello de alta energía potencialmente mortales no estaban descritas en las tres acusaciones y por ello la excelentísima Corte Suprema dispuso un nuevo juicio ahora ya en el mes de agosto pero nos toca advertir dos casualidades de este caso recién anulado la primera en que en este caso tampoco están descritas estas expresiones y la otra casualidad es que el sentenciado era José Fonseca ayudante del capitán Murillo que la fiscalía exigió su cámara GoPro sin saber que efectivamente esa cámara GoPro pertenecía al ayudante don José Fonseca incluso eso ya lo había declarado mi representado Sebastián Zamora en su declaración al inicio de la causa y es por esto señorías que nos causó una verdadera sorpresa ya el pasado viernes en que la fiscalía examinaba al testigo al perito Pavés y le indicaba que la imputación de la fiscalía no era de empujar y ayer lo escuchamos reiterándolo señalando en sus conclusiones en su clausura que nunca han imputado con esto y con esto quiero ser enfático dijo la fiscalía que el carabinero hubiera empujado al joven que comete delito flagrante siendo que concurrimos al juicio con prueba tendiente justamente nosotros a desacreditar esa conducta imputada efectuada esta prevención un poco más larga de lo que pretendía procede ahora vuestra señoría a analizar cuáles fueron los hechos imputados en la acusación y en la de sus adherentes y en la acusación particular del instituto nacional de derechos humanos que agrega como única diferencia el título de apremios ilegítimos porque mantiene idéntica la parrilla fáctica estos hechos descritos comienzan con una breve descripción de solo alguna de las circunstancias esenciales que sirven de contexto a la imputación incriminada y en esta efímera descripción del contexto es que la acusación de la fiscalía y la de sus adherentes imputa lo que denominamos en la apertura el corazón del reproche cuáles las conductas que califica jurídicamente domicidio en grado de ejecución imperfecto aunque el día de ayer fue negado por la fiscalía cuáles eran estas conductas que ya en la apertura las anunciamos señaló encontrándose la víctima el adolescente de 16 años sobre la vereda poniente del puente pío nono en el primer tercio de dicho puente de espaldas y corriendo hacia el norte por el costado de la vereda inmediatamente contigo las barandas del puente y de manera paralela a dicha baranda la que mantenía a una altura de 1.1 metros la conducta imputada el imputado quien también corría como se indicó se abalanza en diagonal contra el adolescente tomándolo con sus brazos e impulsándolo de tal forma que lo eleva sobre la baranda en cuestión y lo hace lo hace caer de cabeza el río Bacocha esto es de una altura de 7,4 metros es decir imputa los siguientes verbos rectores de la eventual conducta típica que es a la cual aspiran se abalanza en diagonal al adolescente tomándolo con sus brazos impulsándolo de tal forma que lo eleva sobre la baranda en cuestión y lo hace caer de cabeza al río Bacocha vuestras señorías conocen mejor que este abogado que las palabras se interpretan de acuerdo al sentido natural y obvio según el uso general de las mismas palabras y para ello los significados de las palabras se encuentran en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española ahora es más fácil porque uno dijita solamente antes había que tener los diccionarios en el puesto de trabajo abalanzar significa lanzar arrojar impeler violentamente algo tomar con sus brazos coger o asir con sus brazos algo impulsar dar empuje para producir movimiento con sinónimos como impeler propulsar empujar y arrojar elevar es levantar estos son los presupuestos fácticos que utiliza la fiscalía al describir en qué consistió la conducta homicida y sobre estas acciones imputadas y de las cuales tomamos conocimiento ya desde la formalización porque no variaron no hubo acá lo que se denomina por la jurisprudencia la reformalización es que la defensa en virtud de estas imputaciones es que trajo las pruebas para desvirtuar no trajo prueba para desvirtuar la dinámica que ahora plantea la fiscalía en sus clausuras que daría cuenta de una creación de un riesgo sobre el que no se exteriorizan conductas que permitan afirmar algún manejo control por ello lo aseveraron las clausuras los acusadores en cuanto que nunca han imputado una acción de empujar fue una verdadera sorpresa para la defensa ya que de haber conocido esas imputaciones hubiéramos traído otro tipo de peritaje forense algún paisajista un ingeniero en tránsito que se pronunciara acerca de la causal basal del impacto y no aquellas progancias o pericias que desvirtuaban que se abalanzó que lo tomó con los brazos que lo impulsó y que lo elevó sobre la baranda y que lo hizo caer debajo de cabeza al río cuál es la otra circunstancia fáctica contenida en la acusación que nos imputan que el funcionario carabinero no realiza ninguna acción orientada para evitar la caída vuestra señoría observaron escucharon la declaración del imputado y de los distintos testigos todas las diferentes imágenes de la caída y producto del impacto el acusado sale inmediatamente proyectado sin ni siquiera poder mantener bien el equilibrio menos podía asistir y evitar la caída como denominaron algunos testigos esto fue un lamentable accidente agrega la acusación asimismo tras contratar lo referido y observar a la víctima boca abajo e inmóvil dentro de las aguas del río junto al resto de los funcionarios de carabineros se retiran del lugar esto también está absolutamente desacreditado no solo por las imágenes en especial de las imágenes descendentes de la cámara de la municipalidad de providencia que inmediatamente producía la caída se abalanzan los violentistas arrojando elementos contundentes en contra de carabineros sino que lo señalaba también por la propia general Robles que estuvo a cargo del procedimiento y dio expresas instrucciones que pararan y que se replegaran que no es que es distinto a retirarse que se replegaran para prestar para que pudieran actuar los equipos de socorro continúa la imputación la víctima resulta con lesiones de carácter grave consistente en las lesiones que ya se hay acá descritas sin repercusión neurológica actual y de carácter grave y con una contusión en la base del pulmón derecho y finaliza encontrándose la víctima boca abajo dentro de las aguas del río fue rescatada por terceros civiles siendo posteriormente trasladada a la clínica Santa María donde se recibió socorros oportunos acá no está descrito el mecanismo fáctico en términos fácticos el mecanismo que hubiera causado la muerte fue por inmersión por estar en el lecho del río en las aguas fue por la fractura de las ambas muñecas o por la hemorragia occipital leve que le tuvieron que dar ahí un medicamento preventivo no lo sabemos tampoco se visualiza en la descripción de los hechos cuál es el socorro oportuno específico que impidió el resultado fatal resultado fatal que ni siquiera está descrito en la acusación recordar que lo imputado en una conducta homicida cuyo resultado no se produjo por causa independiente de la voluntad del hechor pero estas circunstancias ajenas a nuestro juicio no están descritas ni tampoco el resultado el resultado de dichos socorros que hubiera impedido la muerte la acción de los rescatistas el medicamento para la hemorragia occipital derecha leve no lo sabemos queda en evidencia que no están descritas o no se le imputan y por ende no son parte de los hechos imputados en el reproche que Zamora haya chocado o impactado con la víctima que hubiera existido una interacción entre ambos y como resultado de la interacción hubiera caído al río la víctima que hubiera existido una colisión entre los cuerpos que Sebastián Zamora hubiera corrido demasiado rápido que Sebastián Zamora debió haber corrido hasta la esquina persiguiendo al hechor hasta la esquina del puente Pillonono con Santa María porque ese era un lugar más seguro no está descrito que hubiera practicado la detención con exceso de celo o en forma imprudente o negligente ninguna expresión al respecto que hubiera que hubiera infringido alguna disposición específica del protocolo establecido para el uso de la fuerza carabinero no está descrito que al tratar de detenernos tomó en cuenta la cercanía con la baranda pero si ni siquiera les interesó durante la investigación determinar cuál es la distancia en que se produce el impacto con la baranda del puente tuvo que ser la defensa hacer los esfuerzos no se le imputa que haya desplegado esta conducta con un peso corporal superior debido a la indumentaria que portaba pero vuestra señoría fueron testigos de lo indicado por el oficial de caso que no se realizó en definitiva esta pericia del peso de la masa de la indumentaria vamos al análisis de la prueba hecha esta prevención y a continuación se hace estrictamente indispensable y necesario analizar si se acreditan los verbos rectores con la prueba que los intervinientes rindieron al efecto se abalanza lo toma con su brazo lo impulsa de tal forma que lo eleva sobre la baranda y lo hace caer de cabeza el río Mapuche en primer lugar está todo lo que es evidencias materiales imágenes y videos en el número 2 de la autoapertura de la letra D están estas evidencias materiales se rindió la prueba número 2 donde está esta carpeta con las cámaras GoPro de carabineros la evidencia número 3 el nube que termina en 70-50 registro visual Placitalia Sala Prat el número 4 que contiene el registro visual de la cámara de providencia el registro 5 que son archivos visuales de dos videos y una captura de fotografía levantada o hecha por el testigo Mauro Medel y levantada por Giovanni Villalobos el número 24 las 19 fotografías aportadas por el testigo Pedro Pablo Mora especialmente en la fotografía 34, 35, 36 y 37 designadas por esta parte la número 15 que son los 8 discos versátiles digitales pero solamente el disco número 7 que es la cámara GoPro de Zamora en los archivos MOVI 0020 y 0022 y prueba material número 44 que es la misma que es la número 15 pero comparecieron son además de estos videos que se exhibieron testigos presenciales del hecho el primer testigo presencial a nuestro juicio y más importante debería ser la declaración de la víctima la declaración de Anthony ¿qué dijo Anthony respecto a la caída a la dinámica a la acción imputada? de lo que más se acuerda es del momento en que empiezo a arrancar desde ese entonces fue todo empezaron a reprimir y yo me di vuelta y ya venía avanzando el carro lanzaguas con un piquete yo me doy vuelta los veo y los que tenía de frente venían ya avanzando solté el palo iba corriendo ojí y repentinamente cuando voy tratando de arrancar siento un empujón con forma de agarre yo traté de entender que ese significaba empujón con forma de agarre pero son dos antónimos o se empuja o se agarra pero él describe así la acción continúa pude ver a varios carabineros que estaban reprimiendo iban avanzando detrás del carro lanzaguas y mucha gente y el piso mojado y reitera empujón con forma de agarre yo iba con la mochila sentí un golpe debajo de la axila al medio por la espalda del costado derecho me cuesta describirlo choca con la baranda lo que más traté de agarrarme mientras iba cayendo se me apagó la mente este relato principal es bastante incompleto en nuestro juicio respecto a la dinámica en que se produce la caída pero entendemos que podría deberse al estrés postraumático por haber caído desde la altura del puente al lecho del río pero este estrés postraumático no le impidió tal como quedó acreditado volver a cometer las mismas conductas siete meses después en mayo del año 2021 por ello es que hay que entonces ver qué es lo que le dijo la víctima a otras personas testigos de oídas de lo relatado por la víctima comparece su madre y acerca de cómo ocurrieron los hechos Anthony no le contó en el momento cómo ocurrió indicó él no recordaba cómo cayó él recuerda como que lo afirmó y lo tiró pero no recuerda la caída en sí iba solo lo que recordaba Anthony era que lo afirmó y lo tiró de las partes de las costillas con los dos brazos lo agarra y lo eleva con ambas manos con la intención de tirar eso relata a su mamá que le había contado Anthony compareció el perito Marcelo Urra este psicólogo para el de acuerdo al protocolo de Estambul y dice que respecto al hecho el periciado sobre el hecho señala yo lo que más me acuerdo cuando yo iba corriendo sentí el empujón la perito Patricia Negretti que es lo que indicó al respecto Anthony refiere que el 3 de octubre de 2020 estando en la Plaza Italia en la tarde en una manifestación ve llegar un grupo de carabineros uniformados y armados disparando bombas lagrimógenas por lo que huye de por Pío Nono a la calle Bellavista y cuando iba pasando por la vereda poniente de la baranda siente que lo levantan desde atrás con ambas manos y lo elevan con mucho impulso y muy rápido pierde la conciencia y despierta en una camilla debajo del pueblo no indica en qué momentos cometía no indica en qué momentos antes no le indicó al aperito en qué momentos antes él estaba así cometiendo delito en una posición de vanguardia como lo dijo el perito Lodge presentado por la defensa y un cuarto testimonio de día el testimonio de la oficial de caso Valeria Hernández señaló haber entrevistado a Anthony y en cuanto a la dinámica indica que en un momento determinado carabineros comienzan a reprimir se desplaza en Pío Nono arranca hacia el cerro carabineros deja de reprimir vuelven a reprimir y en un momento determinado dice que arranca por calle Pío Nono hacen una encerrona vuelven a arrancar siempre por el puente Pío Nono observa el guanaco y contingente que va corriendo y gritando y ahí cuando corre y siente que lo agarran desde atrás por las manos por sobre su mochila por debajo de la axila sintió un empujón que lo levantó y lo hizo chocar contra la baranta esos fueron los testimonios de oídas también divergentes entre sí acerca de la versión que daba la víctima acerca de la caída pero también compareció a Estrado otro testigo presencial uno de los rescatistas Víctor Valdivia Melis dice él sin embargo que solo ve caer al joven y que luego cayó al lecho pero agrega algo importante y que lo vamos a analizar brevemente más adelante señaló hizo un giro su cuerpo en la baranda de seguridad antes de caer hizo un giro antes de caer y antes del impacto hizo un giro su cuerpo en la baranda de seguridad y esto es compatible con lo que indicó el perito Lodge respecto al movimiento corporal del joven ya nos refiriremos a eso no puedo precisar si hace joven lo empujaron indica en su declaración también declaró Nora González Fardella tercer testigo presencial ella que queda sobre el puente mismo indica se queda en la reja anterior a que de vuelta hacia el puente hay un farol se quedó al lado del farol el farol que intersecta entre Avenidas José María Caro y Pío Nono desde esa posición estaba y observo claramente veo un carabinero con su equipo que sale de entremedio arremete fuerte con mucha fuerza corriendo y veo el cuerpo de una persona que no sabe si es hombre o mujer pero que tenía puesta una cosa roja de lana en la cabeza y veo cuando lo empuja el cuerpo se eleva sobre la reja y cae y ella se agacha sin embargo en el contraexamen se le exhibe el video número 5 y el video de la municipalidad de Providencia se le pregunta y se le exhibe el momento justo de la caída para ver donde estaba posicionada si era posible posicionarla y ella señala que no me veo en la imagen se observa cayendo el joven pero no me veo en la imagen tanto así que el tribunal tuvo que pedirle una aclaración se observa el punto donde dice que estaba pero usted no se ve ahí correcto si ese es el punto pero yo no me observo en el lugar y ese es el testigo presencial cuarto testigo presencial pero que no ve el hecho o no ve el hecho mismo que está doña Mónica González Urrutia doña Mónica González al igual que otras cuatro amigas Paulina Eli Carolina y Andrea son voluntarias del observatorio de derechos humanos y violencia policial ¿qué es lo que indica ella? pudo ver un movimiento se acercaron y se quedaron paradas con su grupo nosotros teníamos que salir siempre en pareja no podía estar sola hacía ella pareja con Andrea ella registraba y Andrea iba detrás de ella cuidando que ella no fuera a pisar mal quedaron en esa circunstancia al costado del puente Pillonolo por el lado de Cardenal Caro y de frente al puente cerca de la baranda ve un bulto caer no ve la dinámica de la caída no vio si lo empujaron o no lo empujaron y acá en el contraexamen se le exhibe este video de la caída y indica que la primera persona que aparece en el video es Paulina ella mira hacia el oriente el joven ya había caído cuando ella no aparece en el segundo 12 la testigo dice que ella viene con mochila gris y casco venía Andrea al último es decir la misma testigo señala en el contraexamen al examen de los videos que detrás de Mónica viene Andrea y que delante de ella habían otras dos voluntarias más además se le exhibió dentro de la evidencia número 2 la carpeta Evidence 2 en la carpeta el video video plaza va a quedar a manifestación del minuto 0.50 al minuto 1.50 donde pudo posicionarse ella alrededor de las 6 de la tarde grabando con sus equipos a los carabineros de orden público que estaban presentes y estaba posicionada mientras algunas grababan algunos nosotros entendíamos que eran los rostros ellos dicen que eran al bulto grababan a los carabineros una hora hora y media antes de la de la producción de los hechos y llegamos entonces a la declaración de la único testigo presencial Andrea Muñoz Encina también voluntaria del observatorio que hacía primera vez que iba a este tipo de faenas ella es compañera de Mónica y que dice que va detrás de carabineros que venían por Vicuña Maquena cruzaron el parque forestal recuerda que queda en el primer árbol hacia el poniente cantidad de metros no sabe y que ve que empuja ve que lo empujan y lo veo caer pero la defensa le exhibe la evidencia 4 el segundo archivo el de la cámara de providencia y ella puede posicionar a este grupo de 5 personas que están al costado del puente pero pese a la insistencia para que se posicionara perfectamente porque estas 5 personas están como en 3 bloques primero están las personas que van adelante la que va al medio y las otras 2 ella no hubo forma que pudiera posicionarse cual de ellas era entonces es un testimonio que no está a nuestro juicio corroborado veamos los otros testigos presenciales que es lo que declaró Sebastián Zamora Soto corrí de forma paralela al puente dispersando algunos sujetos y en ese momento diviso a mi izquierda que corrí en dirección a Santa María por Pío Nono en la vereda poniente a esta persona que ya había visto minutos atrás golpear el carro policial con un objeto tipo lanza dicha actividad resultó corroborada por las distintas exhibiciones de videos que ya se han indicado ante la ausencia de dirigencia o pericias que permitieran sincronizar las distintas tomas o los distintos ángulos de las distintas cámaras tuvo que hacerlo en la defensa exhibiendo casi simultáneamente 3 o 4 videos de distintos ángulos pero es posible advertir que de la posición en que estaba 2 minutos previos a la caída que estaba la formación en la cual era integrante Sebastián Zamora estaba posicionada la sección en el eje de la calzada de avenida Cardenal Caro a no más de 10 15 metros donde se estaba produciendo lo que él había observado con anterioridad esto es que el joven golpeaba el carro lanzaba agua con una lanza todos nos acordamos de esas imágenes e incluso es posible situar al joven en esa acción de frente al carro policial y también por el costado al conductor por lo cual tiene plena visión es compatible es razonable lo que señala mi defendido continúa señalando Zamora cambio mi dirección hacia mi izquierda y me dirijo directamente hacia él en velocidad mientras voy avanzando hacia la baranda al acercarme voy con mi brazo derecho extendido a la altura de sus hombros y el brazo izquierdo a la altura de la cintura esto con el fin de poder abrir mis brazos y poder atrapar a la persona y poder derribarlo llevarlo al suelo para posteriormente detenerla abro mis brazos y al momento de llegar a la persona está su movimiento de giro hacia la izquierda compatible con lo que ya había dicho el señor Valdivia e impacta su hombro mi pecho lo que hace que choquemos y yo salga proyectado un par de metros hacia el norte deslizándome perdiendo el equilibrio mientras que lamentablemente la otra persona sale proyectada hacia la baranda y respecto a este punto creemos que es de la mayor importancia en cuanto a que la víctima antes del impacto gira su cuerpo hacia la izquierda eso lo declaraba Valdivia dio razón circunstanciada no le gustará mucho por razones obvias el perito Lodge más de 35 años criminalístico y llegó a ser el tercer hombre de antigüedad en la policía de investigaciones fotograma que exhibimos un fotograma de la cámara GoPro de Sebastián Zamora la misma cámara que le costó la salida de Carabinero de su cámara pudimos extraer este fotograma y se puede determinar que previo al encuentro entre la víctima y nuestro representado la víctima se percata que va a ser detenido y hace contacto visual antes que se acerque Sebastián y eso está corroborado con este fotograma que hemos acompañado está la declaración de Sebastián que indica que hace un giro hacia la izquierda y coloca el hombro y por eso choca el hombro de la víctima con su pecho y por eso lo puede afinar la técnica de agarrar y de abrazar a la víctima para detener también y lo veremos lo declara el teniente Fernández elegido hacia la izquierda de la víctima antes del impacto con su cámara GoPro también exiliéndose y también lo declara el coronel Renato Abello que es un coronel que efectuó el sumario administrativo y como dio cuenta acá en Estrado revisó todos los videos que estaban a su disposición y llega a esta misma conclusión que la vertió acá en Estrado continúa Sebastián en su declaración mientras yo voy deslizándome y obviamente perdiendo el equilibrio voy viendo cómo la persona va sobre la baranda y cayendo yo estaba un par de metros más allá me asomo por la baranda y es ahí cuando veo a esta persona que estaba abajo del río en mi desesperación me doy vuelta y busco mi jefe de sección para recibir órdenes pese al equipo que portaba se maneja con facilidad en ese video de la detención previa se nota que corre maniobra de derribo intento caer yo primero la fiscalía le exhibió su GoPro al chocar su cuerpo gira haciéndose que su cama se gire a la izquierda chocan salen proyectados el joven hacia la baranda el joven hacia la baranda y dice cuando voy corriendo giro mi dirección en diagonal y yo lo alcanzo en diagonal él me ve a mí cuando voy llegando hacia él cuando voy por delante él también me voy por delante él también me voy por delante y ahí se produce la colisión él colisionó con su pecho él intuye que lo voy a detener él me mira y hace un gesto de girar hacia su izquierda hacia la baranda agachando su cabeza y poniendo el hombro en mi pecho y esto hace que nosotros choquemos y que yo me proyecto hacia el norte y él lamentablemente se proyecta hacia la baranda yo intento hacer la maniobra de intentar abrazar a esta persona esto no se genera debido al impacto que generamos ambos cuerpos ambos chocamos en el trayecto yo intento realizar la maniobra de detención y él al girar su cuerpo ambos chocamos yo salí proyectado hacia el norte y él lamentablemente hacia la baranda la verdad en el momento jamás pensé que al intentar esta maniobra jamás pensé que la persona iba a salir proyectada hacia la baranda y yo proyectada hacia el norte al exhibirse por la fiscalía el video de este testigo Medel se puede observar según lo declarado por Sebastián Zamora dice él agacha su cabeza y se gira hacia la izquierda ahora ya con este otro video no solamente de su cámara GoPro sino que con el video de este testigo Medel la imagen es confusa ya que si lo puede ver los postes posicionados en el puente notan una cercanía entre ellos y esto hace que los postes tienen una distancia de 6 metros y la imagen se nota a menos de un metro eso en cuanto a la perspectiva porque le preguntaban por supuestamente que él tenía en la imagen del testigo Medel su brazo izquierdo sobre el momento que va cayendo su brazo izquierdo sobre la mochila de la víctima y eso se da a la explicación que puede ser perfectamente un error de profundidad en la fotografía segundo testigo presencial Eduardo Fernández Camiruaga ¿qué es lo que dice Hernández Fernández Camiruaga? el jefe de la sección 25 una de las maniobras principales para poder despejar Plaza Baquedano era tratar de orientar a los manifestantes violentos hacia el sector norte en una de las maniobras de disuasión aproximamos a los manifestantes por el sector Pío Nono hacia Bellavista hicimos un primer avance pero nos atacaron mucho no fue posible avanzar en conjunto con todos y se nos ordenó replegarnos era básicamente retroceder toda vez que tenían que esperar otros medios como los mecanizados lanzaguas y otros medios que pudieran servir de apoyo sale la orden de mantenerse en el lugar y que iban a preparar una disuasión denominada arremetida es básicamente la maniobra de disuadir a los manifestantes para que huyan hacia el norte es solamente un avance y en esa maniobra si se da la posibilidad de detener se detiene en ese momento nos mantenían lanzando objetos contundentes la mayor parte de todas las personas que estaban frente a nosotros mientras estábamos posicionados ahí en la parte de la base del puente en la parte de la base del puente nos lanzaban elementos contundentes todos los sujetos nos estaban lanzando elementos contundentes hacia nosotros cuando se ordena la arremetida los aprensores salen más rápido que el resto para poder efectuar la arremetida todos salen corriendo en conjunto y yo quedo a una distancia aproximada de 3 o 4 metros de distancia del hecho yo podía verlo estaba cerca veo un funcionario de carabineros que no lo puede identificar que se va directamente hacia una persona para detenerla hace el amago para poder abrazarlo y colisionan las dos masas y lamentablemente una persona sale proyectada por el puente hacia abajo y el funcionario por el sector norte ese momento fue terrible ver una situación así se acerca a ver qué pasa se da vuelta y ve al funcionario que había participado y era Sebastián Zamora estaba Zamora afligido triste concojado desesperado en choco agrega respecto a la dinámica si la persona huye lo primero es tratar de darle alcance en un tiempo inmediato ayer nos planteaban la fiscalía que Zamora debió haber seguido corriendo casi al lado del manifestante para llegar hasta la esquina de Santa María con Pío Nono y ahí poder practicar la detención en un lugar seguro pero todos vimos señorías que ese lugar no era para nada seguro era justamente donde se cobijaban todos estos violentistas y no se dispersaban de ese lugar entonces ¿qué es lo que dice Zamora? dice o sea Fernández si la persona huye lo primero es tratar de darle alcance en un tiempo inmediato si corre mucho más allá hay muchos factores que uno tiene que priorizar antes de ir y seguirlo si bien existe la obligación legal de llegar a dar con el detenido existe la obligación legal de llegar a dar con el detenido hay otras situaciones que debe ponderar por ejemplo pues dejar la identidad del propio funcionario o la del resto de los funcionarios que seguirán con él en ese caso pudiese el funcionario desistir atendía la inseguridad de los funcionarios pero podría darse pero si el funcionario fue suficientemente rápido como para darle alcance a la persona y poder reducirla tiene que detenerla se le exhibió numerosos medios de prueba y se le exhibió su cámara GoPro y en esa detención indica al exhibirse su cámara GoPro indica en esa detención Zamora tuvo que haber detectado la comisión de un ilícito ya que las detenciones son selectivas detenciones selectivas el mismo concepto que nos relató el general Monraz que se había abandonado ya por parte de Carabineros las detenciones masivas y estaban procediendo a poder agilizar o implementar detenciones selectivas con medios de prueba que pudieran en definitiva servir a la fiscalía para hacer efectiva las responsabilidades penales y no que de pasar 200 detenidos salían todos al otro día para sus casas por mucha detención selectiva todavía siguen saliendo para sus casas no recuerda si impartió la instrucción podría también hacerlo por iniciativa propia no reprime las detenciones de ese tipo es una obligación de tipo legal la detención en caso de flagrancia eso lo reafirma además la general Robles y el general Monraz ahora lo ocurrido en el puente se encuentra ahora en cuanto lo ocurrido en el puente él se encuentra el testigo a 3 o 4 metros vio desde el inicio a fin la corrida de Zamora estaba muy cerca correr en dirección al norte tengo una visión muy panorámica en ese momento si detecto cuando se da la colisión de las dos masas por así decirlo procede a una detención y accidentalmente el joven cae por el puente yo veo la colisión entre ambas partes esto es a la exhibición de su cámara GoPro yo veo la colisión entre ambas partes yo veo que va el manifestante hay un momento en que hace una mariobra con el hombro lo golpea a la altura del pecho Zamora como van de frente al golpearse entre ellos se proyecta una persona hacia el otro costado en el centro Zamora con los brazos abiertos y la otra hacia el norte agrega el hombro derecho de la víctima al momento de la colisión está más hacia abajo que el hombro izquierdo claro lo más probable que veo ahí es que podía haber detectado la presencia de Zamora y a fin de obviamente desbloquearlo pone el hombro baja un poco y pone el hombro para el golpe baja un poco el hombro para golpearlo y brazo derecho pasa por detrás de la espalda del manifestante se ven pozas de agua pero en menor cantidad que en la primera detención incluso se le insiste por la fiscalía y él responde en la imagen de la colisión cuando uno está extendiendo cuando Zamora está extendiendo los brazos entre el testigo y el suceso no hay ningún carabinero que le obstaculice la vista alcanzo a ver la dinámica del golpe y eso quedó ratificado en los minutos pertinentes de su cámara con tercer testigo presencial o que estaba muy próximo al lugar Brian Burgos recuerdo que Zamora indica hizo una mano arriba y la otra abajo cuando lo miro de reojo no sabe a qué distancia yo iba más adelante a Zamora y pude ver gesto porque miró de reojo resulta paradójico vuestra señoría que la fiscalía se enterara en el juicio que Burgos negara con tanta vehemencia haber declarado o haber firmado el acta de declaración en la primera comisaría que haber que negó recordemos que se le exhibe el acta de declaración de aprensor y Burgos niega la firma incluso le extraña el contenido pero la fiscalía se entera casi cuatro años después de esa circunstancia lo trajo a juicio ¿por qué? porque nunca le tomó declaración a Burgos nunca solo lo delegó en personal de la brigada de derechos humanos el día de los hechos y dos años más tarde veamos ahora otro tipo de testigos los testigos que observan los videos que son otra categoría de testigos no me voy a seguir refiriendo a lo que ya declaró y hemos dicho referencia primero está Sebastián Zamora el teniente Fernández tercero el teniente Monraz ¿qué es lo que declara? observa que es un avance de secciones de infantería y mecanizados se desplazan por Pío Nono el río Mapocho genera un cerco natural se ve la imagen de un carabinero que corre desvía su trayecto intenta detener a una persona no sabe si se registra bien la caída en los videos y se dispone que el coronel Abello haga la investigación respecto a la caída se le pregunta dice al salir en diagonal al interceptar al joven lo iba a detener esa imagen es clara que lo va a detener no pudo apreciar acción de empuje con los dos brazos e impulsarlo por sobre el río Berta Robles general Berta Robles valiente doña Berta Robles ella señala que ese día era la jefa de los servicios extraordinarios estaba en comando control era el oficial de más alta jerarquía al mando de todas las operaciones que ocurrían de forma extraordinaria a través de comando y control y que lo que indica los hechos se producen en el sector de Plaza Baquedano estando en comando y control vimos dentro de las cámaras que son muchas las que teníamos a disposición puntualmente en el sector de Plaza Baquedano pionono observamos en las cámaras que había mucha gente mirando por el puente hacia abajo eso nos llamó la atención y pedimos revisión de cámaras y vemos que producto de los graves desórdenes públicos que ocurrían en el lugar está procediendo personal COP y vemos que están manifestantes corriendo también carabineros de COP y se ve una persona que sale como proyectada y se ve como cae al lecho del río es una persona que sigue una dirección hacia la baranda del puente solamente vemos una persona cayendo con esa información vieron antecedentes y le pidieron antecedentes a uno de los operadores de las cámaras y que se comuniquen o sea le dio instrucciones al operador de las cámaras que se comunicara con control de orden público que estaba procediendo en el lugar y ordenándoles que terminaran de proceder que se replegaran que se volvieron al sector más atrás y que llamaran en forma inmediata los fondos de emergencia para apoyar y pedir rescate de la persona que había caído una vez que se determinó que había caído una persona se pidieron las atenciones de emergencia la persona fue trasladada a una atención médica porque cayó desde una estructura después comenzamos a revisar las cámaras de seguridad de lo que había ocurrido y pudimos detectar que la persona que había caído era uno de los tantos manifestantes que había en el teatro operaciones que era el lugar en que se estaba actuando y a la vez identificando claramente por sus vestimentas que era uno de los manifestantes que estaba ocasionando graves desórdenes y aquí agrega dispuse personalmente que el joven que había sido llevado para su atención médica por las lesiones que podría haber tenido dispuse que tenía que pasar en calidad de detenido por estar participando en graves desórdenes públicos y para tales efectos llamé la comandante de esa época Paola Muñoz para que se hiciera cargo del procedimiento se constituyera y el procedimiento quedara en calidad de detenido el adolescente le informaron que se llamaba a fiscalía por el procedimiento le dijeron que no que el contester que el call center de la fiscalía no estaba contestando en ese momento y dispuse que llamaran a la fiscal Macareña Cañas que era la fiscal de flagrancia con la que se contactaban generalmente no recuerdo la hora puntualmente ni los tiempos pasados pero si puedo decir que desde que vi yo las imágenes en que la persona cayó al lecho del río en que vi las imágenes en que la persona portaba un palo y golpeaba un vehículo policial y también vi que las imágenes en que la persona tenía una piedra en sus manos estaba dentro de las horas del tiempo de flagrancia y que es una hipótesis de flagrancia si la policía observa el hecho a través de imágenes también declaró haber visto esta parte de los videos César Antonio Cartagena Marín y César Antonio Cartagena Marín porque no lo recordaba al ejercicio del 332 recordó haber declarado durante la investigación a la revisión de imágenes pude observar de acuerdo a mi apreciación que un funcionario policial chocó con un manifestante cayendo este último al río estas imágenes después fueron divulgadas por la prensa el funcionario policía chocó con un manifestante por distancia de la cámara no se observa que el funcionario lo tome de los brazos y empuje al manifestante y otro testigo vio videos ya lo dijimos declaración de Renato de Renato Avello García estableció que fue una colisión entre dos personas que iban corriendo indicó víctima intenta eludir la acción policial observaron que cuando colisiona y la persona trata a mi juicio trata como desafarse de este agarre al momento de la colisión y así evitar su detención el testigo que la fiscalía ha relevado no se hicieron cargo en su clausura de esta conclusión declaró el testigo Mauro Medel el testigo que graba desde un aparato su celular al parecer la caída y que ha sido múltiples veces reproducida que lo que indica logra ver imagen se ve que el chico va corriendo viene el carabinero y lo empuja antes no había podido ver el detalle si vio que algo cayó pero no sabía por qué de la acción en sí lo vio en un monitor grande cuando fue la PDI entregó lo original y editamos y armamos como pegamos todas estas imágenes con la PDI si quieres te la corto le dijo y te la dejo todo junto para que lo puedas armar con los PDI arma un segundo video al declarar en juicio nos llamó profundamente la atención que la Fiscalía no requirió ninguna consulta ni los acusadores respecto al detalle de la dinámica en que él aseveraba que había sido empujada por el carabinero solo le bastó escuchar del testigo que al mirar la imagen de su propio video ve que el testigo que el carabinero empuja al manifestante pero no se le hace ninguna aclaración por parte de la Fiscalía como que no les interesa el punto octavo Nora González Fardela ya nos indicábamos que era la persona que aseguraba que declara el año 2022 incluso en agosto de 2022 que aseguraba el visto con mucha vehemencia el empujón pero no fue capaz ni siquiera de situarse en el lugar que ella misma había indicado de donde había visto la caída observa cuando está cayendo pero no se ve en la imagen declaración de Mónica González ya nos hicimos referencia que se le exhibieron estos videos y queda claro que la testigo Andrea Muñoz es la única que en el fondo mantiene este testimonio pero tampoco ella es capaz de posicionarse y del lugar que de acuerdo la versión de la testigo Mónica González estarían hay una distancia bastante considerable se pudimos apreciar de la Cámara de la Municipalidad de Providencia declaración de Giovanni Villalobos Giovanni Villalobos abogado me avisa si necesita un receso porque lo vi mirando el teléfono podríamos claro más o menos vamos como en la mitad ¿quiere de 5 minutos? 5 minutos ya 5 o 10 es que lo vi mirando el reloj ya un décimo un décimo testigo a quien se le exhiben imágenes con la diferencia de que este testigo Giovanni Villalobos oficial de la Brigada de Derechos Humanos además hace un fotograma y analiza específicamente la evidencia material número 5 que es el video de este señor Medell ¿y qué dice? ¿qué depone? dice se observa en primera instancia este personal de fuerzas especiales que realiza avanzada desde la intersección de Cardenal José María Caro y Bigueña Maquena hacia Pío Nono se puede visualizar sección 21 y 25 realizan una avanzada generando huida de manifestantes que se encontraban en el lugar se divisa el costado poniente del puente quien corre en forma paralela a la baranda llegando a la mitad del puente en ese lugar es interceptado por un funcionario por esa interacción se proyecta a la baranda y posteriormente se origina la caída y efectúa este fotograma del número 22 de los otros medios de prueba interacción agrega consiste en que el carabinero viene en diagonal solo se observa la extensión de sus brazos con el objetivo de agarrarlo interceptarlo y alcanzarlo después respecto de la dinámica misma de la caída menciona que Anthony corría por la vereda poniente cerca de la baranda del puente y que carabinero Zamora lo intercepta y que producto de esa acción el afectado cae a la ribera del río no se concluyó que Zamora haya tomado de los pies y lo haya lanzado al río en esa parte no se pudo corroborar la versión de la testigo génesis en esa etapa de la investigación no tampoco se concluyó que Zamora con sus dos manos haya tomado el manifestante de alguna parte y lo haya lanzado y también emitieron conclusiones que la víctima resultó con lesiones graves pero no mencionaron que nunca estuvo en riesgo vital para estas conclusiones tuvieron a la vista todos los antecedentes de las declaraciones de los videos incautados recopilados y de la revisión de los videos a través de las imágenes indica no se puede concluir que era menor de edad eso lo recaban al hablar con la tía y también con la individualización pero no por el video lo mismo declara Felipe Maldonado recordemos el voluntario de la octava compañía del cuerpo bombero de Santiago que cuando da el preinforme a la central de comunicaciones indica que se trata de un masculino es decir no era ni para Giovanni Villalobos ni para el bombero que llegó a cargo del rescate pudieron identificar que se trataba de un adolescente sino que el bombero habla de un masculino y agrega Giovanni Villalobos se ve que el carabinero Zamora levanta o estira sus brazos hacia la víctima y posteriormente se obstruye la acción posteriormente por cuanto se ve obstaculizado por el poste del alumbrado público que se encuentra en el lugar brazo izquierdo quiebre a la altura del co y derecho completamente estirado en el video Mau fotografía 27 hace la misma conclusión que la interacción está obstruida por el poste del alumbrado describí la situación que se observa en el video que es referente a la interacción que hay entre víctima y el carabinero Zamora señalando que levanta ambos brazos a la altura del dorso medio de la víctima y se desconoce acción posterior por cuanto se ve obstruida por el poste en el mismo sentido declaró también don Carlos Arrega López también de la brigada de derechos humanos que analizó el video caída Mapocho PDI Plaza Italia que este es el de denominado Sala Prat de la observación del video indica no se pudo determinar que Sebastián Zamora haya empujado al manifestante al lecho del río solamente se ve colisión en el informe consignan se encuentran las siluetas se ve un punto de encuentro se ve un intercambio de fuerzas pero no se puede calificar de una manera específica de la sola observación del video y lo anterior y esto va a ser importante para lo que diremos más adelante tanto Giovanni Villalobos tanto Carlos Arregadas realizan estos análisis estos fotogramas el día que evacúan el informe policial 5214 que es entregado a la fiscalía antes de la audiencia de formalización de la investigación el análisis de Arregada de acuerdo a la secuencia fotográfica comienza en las 1935 indica que no revisó el video desde las 1930 en adelante porque la idea era encontrar elementos asociados al hecho en materia de la investigación antes de las 1935 con 09 no encontró otros elementos de interés relacionados con este hecho de lo contrario los habría conseguido indignado indico sin embargo señala que en el minuto 1935 con 21 hace un gesto de frenado hay tres funcionarios Zamora está entre el primero y el segundo sigue unos metros y se asoma por el lado norte del poste de la luz del puente la persona que se asoma en el punto de la caída es otro funcionario impacto producto del impacto avanza y llega otro funcionario y todo esto lo plasmó en el cuadro gráfico anexo de 3 de octubre del referido informe policial décimo tercero declaración de Ronnie González Aranda también inspector de la brigada de derechos humanos señala que la grabación que le dieron correspondía a una cámara que se encontraba en la comuna de Providencia por ende fueron desde la central de operaciones de la muni quienes le otorgaron los respaldos del video se exhiben imágenes del video de todo el video fijó imágenes relevantes pero la primera imagen criminalísticamente relevante que fija es a las 1935 y la última a las 2005 no fija imágenes criminalísticamente relevantes antes de las 1935 es la defensa la que tiene que exhibir esas imágenes y va relatando lo que va observando desde las 1930 ahí se observa una formación policial en la calzada vehicular de la calzada de Cardenal José María Caro y está formada la sección en la mitad de la calzada vehicular frente al puente Pío Nono pero eso no lo fija en el fotograma a las 1931 con 14 hasta las 1932 se observa la vereda poniente del puente Pío Nono en parte superior de la imagen observa una persona con una lanza y un palo tiene un guante blanco en la mano derecha observa la persona que se acerca al carro posteriormente la persona esa persona no está rostro descubierto está encapuchado y golpea con lanza al carro policial pero esas imágenes indican no fueron fijadas en el fotograma incluso agrega la lanza es más alta que la persona que la porta aparentemente sobrepasa su cabeza y queda claro que no fija todas las circunstancias que hemos ya referido desde antes desde las 1935 horas la decisión de no fijar imágenes antes de las 1935 él dice la tomó él porque la misión era identificar lo que había ocurrido con la caída y sí fijó imágenes posteriores porque es una investigación en la víctima la más importante y hay que fijar las imágenes del rescate y que la decisión de fijar solo de las 1935 fue de él décimo catorce la declaración de doña Valeria Hernández Araneda que fue presentada en estrado como la oficial del caso ella analiza entre otras cámaras señaló haber analizado toda la evidencia de las cámaras gopro de carabineros de esta carpeta Evidence se le consultó por la defensa si vio imágenes de tenientes lesionadas no recordaba no recordaba visto las imágenes de otra detención que hubiera efectuado a Zamora pero ella en el informe dijo que había visto todas las imágenes en cuanto a la imagen de la cámara gopro de Zamora primero que llama la atención dice que son conclusiones preliminares las que se fijan en ese informe policial y que declaró acá en el juicio conclusiones preliminares acerca la cámara gopro no se pudo determinar que Zamora lo haya tomado con sus brazos y lo lanzara al Mapocho esas conclusiones se plasmaron incluso en el informe policial 68 de enero del año 2021 y que la misma Valeria Hernández había tomado entrevista a una testigo Antonia Mella que no vino a Estrados pero sí declaró durante la investigación y este testigo indicaba que Zamora había tomado a la víctima de un hombro y de un brazo empujándolo pero consultado por la defensa esa acción del análisis de la cámara de Zamora no se observa o sea no era compatible la declaración que ella había tomado este testigo Mella con lo que ella observaba del video y también le toma declaración al rescatista a Valdivia y señala que la víctima se da una vuelta desde la baranda de seguridad del puente cayendo al lecho del río hizo un giro su cuerpo en la baranda y luego cae al lecho del río que no le consta que lo hayan empujado décimo quinto quien también voy a imágenes pero antes de eso esa fue la prueba de cargo de la de la fiscalía y los acusadores para posicionar y para acreditar o dejar establecido el corazón de la imputación que se abalanzó que lo tomó de los brazos que lo impulsó por sobre de tal manera que lo y lo elevó sobre la baranda y lo hace caer de cabeza al río la experiencia sin embargo trajo también dos peritos y décimo quinto compareció el perito Gilberto Reyes Reyes Lodge especialista en homicidios por más de 20 años jefe de la brigada metropolitana de homicidios de Santiago por casi 20 años y el objeto de su pericia explicó que era establecer las causas y circunstancias de la caída por las cuales cayó ese era el objetivo de la pericia y primero que indica que revisada la carpeta no se identificó ninguna pericia técnica acerca de la caída lo más cercano a una pericia técnica eran registros o fotogramas que son análisis o descripciones a ojo desnudo un análisis macroscópico no había ningún requerimiento pericial al laboratorio de la crim pese a estar considerado uno de los mejores laboratorios criminalísticos de Latinoamérica en cuanto a su tecnología indicó que no existieron reconstituciones de escena y no se detectaron diligencias concretas a establecer la causa y circunstancias y señala que en las primeras teorías posadas por la fiscalía respecto a la caída es que este joven fue agarrado de las extremidades y arrojado al río por parte de Zamora pero no encontraron ninguna ratificación de esa teoría en los propios informes policiales de la brigada de derechos humanos además indica que la antigüedad en carabineros por parte de Sebastián Zamora hacía que las decisiones todas las decisiones todos los hechos anteriores y todas las decisiones y los hechos posteriores por parte de personal de carabineros Zamora no tiene ninguna injerencia ninguna entonces efectuaron un análisis comparativo de las evidencias de la carpeta y buscaron especialistas y aquí encontraron primero que al inspeccionar la baranda del puente se encontraron que esta mide 1,1 metros pero le llamó de inmediato la atención la altura y se contactan a un especialista y este especialista concluyó en un informe técnico que lo acompañaron a la pericia que la baranda la altura de la baranda del puente Pionono está bajo la norma la norma está en la dirección en el manual de carretera y camino de la dirección de vialidad y establece que la altura mínima de los puentes urbanos la baranda debe ser de 1 metro 40 centímetros también agregó que también hizo un preinforme y esto ya estaba reflejado en el preinforme que se entregó a la fiscalía en marzo del año 2021 ubicaron a un instructor de la escuela carabinero de los antes para determinar si la técnica de reducción era utilizada o enseñada explicó que ubicaron a este testigo leiva y dio cuenta de todo lo que el testigo leiva había relatado señalando que le explicó a este experto que es una maniobra enseñada tiene que ver con la detención en movimiento que se realiza para fines de detener a una persona que se evadía del lugar la maniobra que hizo el joven es una maniobra evasiva un desbalance motriz alteración del movimiento del cuerpo este desbalance motriz al momento de analizarlo con video tiene plena correspondencia con lo que observan con lo que señala el profesor y con lo que observa en el video es decir el joven que huye lo hace hacia el norte y en fracción de segundos altera su movimiento y cae con su tórax que iba enfrentando el norte su tórax cae hacia el poniente y esta alteración explica el movimiento evasivo que habría realizado el joven previo a su caída y además se apoya esa conclusión en que en definitiva los fotogramas que pueden extraer con el perito Julio Juergensen acerca de la cámara GoPro de Zamora es posible identificar un momento previo al impacto que la víctima toma contacto visual con el imputado presintiendo que va o dándose cuenta plenamente que va a ser detenido y por eso gira su cuerpo levemente hacia la izquierda y impacta con el hombro el pecho de Sebastián Zamora explica lo que consiste el movimiento de agarrar que es antónimo al movimiento de empujar y que es un movimiento de distal aproximal el movimiento de agarrar y no de proximal a distal como es el movimiento de empuje y eso es lo que en definitiva se corrobora en los videos que analizan recordemos que señaló haber feliciado más de 6 videos del momento de la caída y que es posible concluir que la maniobra realizada por Sebastián Zamora es su típica de agarre lo que se pretende hacer es abrazar el objetivo por delante y por atrás para el efecto de tomarlo y arrastrarlo hacia él en ningún caso es una maniobra de empuje y que al momento de la caída el joven gira hacia la izquierda el impacto fue en forma lateral no fue por detrás cuando el manifestante hace una torsión de su hombro se produce por la caída en su tórax con su tórax directo hacia el poniente finalmente observan el video de la cámara GoPro de Zamora como hecho más relevante observan un cuadro a cuadro en los instantes previos que se acredita con esa imagen que fue el manifestante hace contacto visual con el carabinero y eso está absolutamente demostrado que esto se produce previo a ser interceptado y que es lo que concluye causa y circunstancia comillas de conformidad toda la investigación criminalística que se hizo apoyada en cuatro informes técnicos periciales en base a opiniones especializadas estudios de imágenes lo que mejor explica la caída de Anthony es una caída al lecho del río debido principalmente de una maniobra evasiva del manifestante al momento de ser interceptado por el carabinero que lo pretendía detener adicionalmente las condiciones de inseguridad o fuera de norma de la baranda y la última persona que declaró un juicio respecto a los exhibición de videos fue como decimosexta testigo en este caso un perito el perito gesto motor Pedro Padez Pedro Padez un profesor de educación física vuestra señoría de 15 años de profesor que se ha dedicado al gesto motor y nos llamó la atención la credibilidad con que hizo su testimonio no tuvo inconveniente era su primer peritaje forense llegó por cosas del azar a ser parte del equipo de la prueba de la defensa y él indica muy transparentemente cómo efectúa el análisis y cuáles son las razones y fundamentos para llegar a las conclusiones de acá arriba y explicaba que desde los movimientos de la vida cotidiana como caminar como sentarse hay indicios del gesto motor y que se trabaja esto de manera integral con el movimiento gesto motor en cuanto al espacio y al objetivo del movimiento es decir un movimiento puede ser indicativo de la intención del movimiento es decir lo gesto motor es la conexión de movimientos simultáneos que nacen desde la organización y un planteamiento desde el cerebro para ser ejecutado a través de las conexiones musculares lo importante es que es observable y medible se puede observar y medir el objetivo del movimiento cuál es la intencionalidad que tiene ese movimiento lo primero que visualiza es que el carabinero es diestro porque en una imagen de video hay una extensión del brazo derecho esa extensión del brazo derecho lo primero que le dice es que hay una intención de agarrar que la intención del movimiento es agarrar usa dos ejemplos sencillos los niños que juegan a las pilladas antes extienden el brazo para poder pillar y no porque se pilla de distal a proximal y no de proximal a distal otra visualización que observa es que el brazo izquierdo baja está bajo el centro de su dorso para poder abrazar y ahí usa el rugby en este caso como un ejemplo de la dinámica que es similar a lo que está observando cuando hay una acción de agarrar en la extensión del brazo donde hay tiempo y espacio para poder sincronizar con su otro brazo en contacto con alguien para poder agarrar y abrazar y además él determina que en esos instantes el carabinero Zamora acusado baja su centro de agraverá separando las piernas que es una acción para frenar entonces él concluye que en la extensión de sus brazos y al bajar el centro de la agraverá es indicativo que es netamente una acción de agarre y no una acción de empuje como era lo que describía la defensa conclusión de la defensa respecto a la dinámica de la caída tanto por los testigos y pericias o testigos y evidencias de la parte acusadora de solo en cuenta la parte acusadora creemos que no probaron no lograron acreditar no acreditar que Zamora se hubiera abalanzado en diagonal que lo hubiera tomado con sus brazos lo hubiera elevado de tal forma impulsándolo haciéndolo caer de cabeza al río no hay prueba que acredite tales circunstancias ni siquiera con un estándar riguroso o más o menos riguroso tampoco se puede llegar a la misma conclusión y esto fue refrendado por los dos peritos de la defensa que declararon y dando cuenta de los fundamentos de sus conclusiones y de las pericias y de las imágenes que habían observado queremos reiterar todos los hechos previos todo lo anterior la función de aprensor la arremetida la hora el lugar en que se produce la intervención no es de responsabilidad de Sebastián Zamora atendía la jerarquía dentro de Carabineros Zamora no ordenó la arremetida ese día en el puente Pionono vuestra señoría y así como no es imputable todo lo anterior menos es imputable lo ocurrido con posterioridad el de replegarse ante la caída no supuestamente no prestar auxilio concurrir a la primera comisaría a dar cuenta del hecho posteriormente llamar a la fiscalía dando cuenta de lo que había ocurrido después de mutar este procedimiento de dar cuenta por parte con detenidos siguiendo las instrucciones del mando llaman nuevamente a la fiscalía se envían dispositivos a la clínica se confecciona un parte con detenidos con evidencia con declaraciones nada de eso es decisión ni tiene dominio del acto Sebastián Zamora además la fiscalía en la clausura señaló en este aspecto que Murillo en cuanto a la dinámica que Murillo indicaba que nada se veía tratando de desvirtuar la versión de Zamora en el sentido que había visto momentos antes al joven cometiendo delitos graves en contra del personal de carabineros pero admitieron en sus conclusiones que nunca entrevistó Murillo nunca la fiscalía interrogó a Murillo siendo que era el jefe del escuadrón de las tres secciones que lo componían nunca le exhibió su cámara GoPro a Murillo durante dos años y tanto que estuvo esta investigación abierta y en el juicio se dan cuenta de que la cámara que ellos creían que era de Murillo era de Fonseca los socorros oportunos que evitaron la muerte por inmersión ya está asentado que tampoco está descrita esa proposición ¿qué es lo que en cuanto a la pretensión punitiva o fáctica del Instituto Nacional de Derecho Humano? tal como le dijimos en la apertura la pretensión punitiva de apremio ilegítimo no tiene sustento fáctico y no tiene sustento fáctico no porque no quisieran haber puesto o incorporado su sustento fáctico porque lo hicieron de forma extemporánea porque se querellaron por el delito de propulsión indebida estando cerrada la investigación y por eso fueron excluidos todos esos hechos de apremio ilegítimo perdón de apremio ilegítimo sí ya la hora de la población por eso me ha dicho en cuanto al Instituto Nacional de Derecho Humano toda la proposición fáctica relativa al delito de apremios ilegítimos fueron eliminados de la autoapertura por cuanto fue extemporánea su querella en ese sentido pero nos dice no, pero si no es necesario nos dijo en la clausura no era necesario porque podemos subsumir los mismos hechos pero la supuesta afectación psicológica la afectación supuesta de su integridad moral el trato degradante esas proposiciones fácticas no están descritas en el delito de homicidio invocado por el fiscal no basta en el delito de apremio ilegítimo ser agente del Estado sus señorías respecto a las imágenes exhibidas por el perito Lodge acerca de las redes sociales de la víctima que fue prueba de la defensa lo primero que cabe destacar es que las contrarias no cuestionaron la autoría de tales postales digitales son los primeros que hay que despejar lo que sí señalan que no son parte ni del hecho punible ni de la participación pero se olvidan de que ellos tienen una pretensión punitiva de condena y para poder determinar la pena de la condena hay que establecer cuál es la extensión del mal causado por eso resulta ilustrativo para evaluar la extensión del mal causado el hecho de que vuelve a cometer estas conductas siete meses de sus lesiones y además tal como lo reconoció un estrado la víctima es merecedor de una pensión de gracia vitalicia que se le entrega por parte del Estado de las agravantes inherentes al hecho punible invocado por su señoría nada concluyeron en sus alegaciones finales como si no hubiera sido invocada tampoco verbalizaron los ocho años de cárcel efectiva que solicitan para mi representado salvo el Instituto Nacional de Derecho Humano que solicita 12 quizás por olvido quizás por la turbación del ánimo ocasionada por la conciencia lo desconocemos así como mutaron los hechos por parte de los abusadores hoy concluyeron que hubo interacción y colisión ahora me voy a detener en el último tema de esta clausura que dice relación también a lo establecido en cuanto al debido proceso y una investigación racional y justa en cuanto a la investigación llevada a cabo por la fiscalía sostuvimos la abertura que fue una investigación parcial carente de objetividad Sebastián Zamora indicábamos no tuvo una investigación racional y justa y eso iba a quedar sentado en el juicio clausurando este juicio nos cabe concluir que si logramos acreditar no solamente lo denunciado y enarbolado en la abertura sino que además quedaron patentes otras circunstancias que ratifican que en este caso la fiscalía tuvo una visión de túnel primero la fiscalía invocó antecedentes incorrectos o mendaces para obtener del juez de garantía una orden de detención para comparecer a la audiencia de formalización quedó asentado que nunca mi representado toma de las extremidades inferiores a la víctima y lo arroja al lecho del río no tuvieron tampoco tampoco trajeron a la testigo presencial que relataba esa circunstancia y la evidencia fílmica tanto horizontal en plano tanto que está sin perspectiva es justamente acredita lo contrario que el movimiento es un movimiento de agarre no de señalamos en la abertura que la fiscalía no investigó los delitos que cometía la persona que cae al río en el contraexamen que la fiscalía hace a mi representado la fiscalía le aclara que el que toma la decisión administrativa fue otro fiscal adjunto pero deja sentado el hecho si la fiscalía es un principio de unidad de acción no hay nada personal con ningún fiscal en particular tercero la fiscalía omitió toda pericia acerca de la dinámica de sus hechos imputados lo severa el perito y lo puede palpar vuestra señoría que no hay un peritaje mecánico o de la caída de parte de las acusadoras se nos dijo en la clausura que porque nosotros denunciamos tampoco hubo una reconstitución de escena que pudiera fijar los distintos testigos con sus distintas posiciones con sus distintas versiones para ir confrontándolas nos dicen pero si la defensa no lo pidió pero si el responsable del aclarecimiento de los delitos es el órgano el que lleva el monopolio de la investigación penal en Chile pues señoría no la defensa no se hizo esta reconstitución de escena con los testigos espontáneos con los carabineros que estaban en el lugar con los observadores del observatorio de derechos humanos y violencia policial con sus ubicaciones con todos los partícipes principales y secundarios ni siquiera le tomaron declaración a quien estaba a cargo el teatro operaciones el comandante Rosales quinto de acuerdo lo ha señalado por la testigo Valeria Hernández la oficial de caso la fiscalía ni siquiera realiza la diligencia que la propia oficial de caso le sugiere por ejemplo medir o estimar la ubicación exacta donde se produjo el impacto no se hizo ella lo sugiere incautaron las prendas de vestir del imputado los elementos de protección personal su pistola dos cargadores las municiones y tampoco se determinó el peso de la masa sin embargo para fundamentar el riesgo creado por Sebastián se alojaban de que ellos el peso que él llevaba pero si no lo midieron ¿cómo le van a reprochar el peso para tratar de justificar que él crea el riesgo el peso que porta pero si ni siquiera hacen una pericia respecto cuánto era el peso que tenía en ese momento Sebastián Zamora le solicitaron la entrega voluntaria a sus votas particulares bajo percibimiento como dice en el correo de solicitar una orden judicial no le pesaron esos elementos y hasta el día de hoy no se las devuelven cuarto sugirió periciar los videos de la cámara GoPro de mi representado a fin de estabilizar las imágenes porque eran en movimiento tampoco se hizo por el lacrim quinto sugirió efectuar más desfragmentación de las imágenes en los videos tampoco se hizo y indicó lo más patente dice las conclusiones a las que llegué eran preliminares porque faltaba sincronizar todos los videos para analizar los distintos ángulos y posiciones al momento del impacto lo que trató lo que intentó hacer la defensa cuando tratamos de exhibir tres evidencias materiales al mismo tiempo para notar que eran las distintas visiones que se podían tener de un mismo hecho tampoco se hizo sexta irregularidad séptima no se efectuó siquiera un informe planimétrico que contemplara la individualización y ubicación del personal que conformó la sección 25 a juicio solo vinieron cuatro integrantes de la sección 25 eran doce octavo se interrogó por la fiscalía solo los testigos que reafirmaban o conformaban o confirmaban su teoría del caso los testigos del observatorio de derechos humanos los testigos civiles pero no interrogó a ningún carabinero ni a ningún salvo los generales ni a ningún testigo que desvirtuara su teoría del caso no fueron y al no interrogarlo tampoco les pudo exhibir ni a Fonseca que ni siquiera supo que existía Murillo Fernández ni siquiera les exhibió sus cámaras en la etapa investigativa los cuadros gráficos solo se enfocaron en mostrar el hecho puntual obviando conductas importantes forense o elementos criminalísticos importantes para que tener una visión completa de las actuaciones de la víctima momentos antes cámara de providencia que estaba completo se analiza solo desde el minuto 1935 y no el ataque previo cometido al carro policial no se buscó en horas antes en otros medios de prueba que lo rendimos esta defensa el ataque a las 5 de la tarde que ya se efectuaba por parte de la víctima décimo no se analizaron las secuencias de ataque a carabineros nadie supo de la lesión a la teniente Sánchez un décimo no se analizó la detención de Zamora previa usando la misma técnica de agarre por el contrario solo se le exhibieron a Zamora y a Fernández pero nunca durante la etapa investigativa hicieron un cuadro a cuadro para determinar si eran o no similares las conductas efectuadas si hubo media hora de diferencia entre ambas circunstancias lo relató Zamora ante la propia fiscal de la causa que él había detenido en circunstancias previas a otra persona y que en la primera comisaría llegó hasta personal de C9 a tomarle declaración 12 se perició la cámara de Zamora para ver si había sido manipulada o había huellas dactilares pero no se pericia la imagen ni el aparato que es reproductor del testigo Mauro Medel tuvimos que exhibir la cadena de custodia al testigo que incautó y que nunca se verificaron si eran o no manipuladas esas evidencias los testigos los testigos civiles nos fueron confrontados en la etapa de investigación con los videos para nos fueron nos fue confrontada sus versiones con los videos para ver en qué dónde se posicionaban si aparecían o no aparecían en las imágenes se sorprendieron a su vez cuando los mismos testigos de cargo dos horas antes estaban a nuestro juicio hostigando a los carabineros que estaban en la vía pública ya lo hemos dicho pero como conclusión al no tomar nunca declaración a Murillo en la etapa investigativa ni supo que tenía la cámara GoPro cambiada con Fonseca se dio cuenta en pleno juicio oral de dicha circunstancia había un error en los guarismos pero si lo hubiera llamado a tomar declaración si lo hubiera exhibido o hubiera hecho un cuadro a cuadro se habría percatado y no se habría ido este impas que tuvo en el juicio yo creo que lo más grave ocurre el día 4 de octubre del año 2020 día de la audiencia de formalización porque tal como declararon los tres investigadores de la brigada de derechos humanos que hacen tres medios de prueba distintos que están acompañados y fueron incorporados al juicio de las cámaras de las tres cámaras principales de la de Mauro Medel de Sala Prat y Municipalidad de Providencia todos concluyeron de que no era posible acreditar una maniobra de empuje y esas conclusiones estaban insertas en este informe policial que estaba antes de la audiencia de formalización en la cual pidieron la prisión preventiva y formalizaron por homicidio frustrado por los mismos hechos que nos trajeron ahora a juicio el día de los hechos no interrogaron a Zamora no les interesó interrogar a Sebastián Zamora pese a que estuvo hasta las 8 de la mañana en la brigada de derechos humanos junto a Burgos y junto al teniente Fernández solo por orden del fiscal se declaraban Burgos y Fernández y Murillo que también declaró en esa oportunidad no le interesó la versión de Zamora desconocieron el principio de unidad de acción le dicen a mi representado en el contraexamen que no fueron ellos los que pidieron su detención que no fueron ellos los que tuvieron intervención en su salida de carabineros que no fueron ellos los que archivaron el parte policial 801 con detenido y también existió en la presentación de este caso una omisión deliberada de circunstancias esenciales no hay ni una línea ni una expresión en la parrilla fáctica que propusieron de los delitos que cometía la víctima minutos antes de la flagrancia en que se encontraba la víctima al momento de la caída que todas las personas que estaban en ese puente pionono estaban cometiendo delitos no algunos como indica solapadamente la acusación pudimos ver las imágenes no se observaban estudiantes de derecho caminando a la casa de Bello con el código penal todos estaban tirando piedra a los a los mecanizados tampoco se indicaba que los funcionarios policiales eran agredidos con elementos contundentes de gran tamaño que ocupaban incluso hasta las baldosas de la vereda poniente del puente pionono para tales efectos tal como lo relató el carabinero el acusado Zamora y quedó corroborado con el informe pericial fotográfico de la propia fiscalía en que se apreciaban de la fotografía los daños producidos en la vereda poniente de las baldosas y por eso con mucho respeto pero sí con mucha convicción creemos que la investigación de este caso fue torcida señoría falta de rigor profesional y con claro sesgo de confirmación o sesgo de corroboración que es la tendencia por supuesto a favorecer buscar interpretar recordar la información que confirma su propia creencia o hipótesis omite cualquier omitió cualquier diligencia que pudiese ampliar otra hipótesis posible investigar con igual celo también la posibilidad de que en esta interacción y la caída del joven al río pudo haber sido un lamentable accidente eso no lo investigó señoría con esto ya brevemente terminando hablábamos en la apertura respecto a la legitimidad del uso de la fuerza y su importancia de la legitimidad del uso de las fuerzas y agregamos que aquí lo que en realidad se reprochaba en este juicio es decir el corazón de la imputación aunque ahora en las postrimerías del juicio lo nieguen era la utilización de la técnica de reducción o detención de personas con movimiento o en desplazamiento esto es la detención de cómo se logra la detención de un sujeto que corre o huye del accionar policial después de cometer su fechoría esto es el corazón de la imputación quedó establecido que el actual del ex carabinero Zamora es el mismo que utilizan ya utilizados todos los carabineros que están desplegados territorialmente presentes en las calles de nuestro país Sebastián Zamora ese día 2 de octubre procedía a detener una persona en flagrancia que cometía reiterado ataque en contra de carabineros y que su intención fue la de atraparlo y que nunca procedió a tomar a la víctima con sus brazos impulsándolo empujándolo de tal manera que lo eleva por solo en la avalanta y menos hacerlo caer de cabeza al río vuestra señoría el cómo se detiene al delincuente que corre huyendo a la policía afecta el rol y el actuar más básico o elemental de todos los carabineros que están desplegados y que tienen esta capacidad para ejercer el uso de la fuerza en forma legítima para finalizar solamente reiterar que el tribunal no podrá después de toda la prueba rendida y de lo rendido también por la defensa no alcanzará convicción más allá de toda prueba razonable de que realmente se hubiera cometido el hecho punible por el que trajeron a juicio mi representado y que en este hecho punible le hubiera correspondido participación en caledad autor de un delito de homicidio en grado de ejecución imperfecto por ello y por las deficiencias de la investigación solicitamos no solo se absuelva a Sebastián Zamora sino que se le condene expresamente en costa a los acusadores por no haber tenido motivo producible para litigar bueno ya entonces supongo que habrán réplicas si ya las vamos a hacer mañana ya 15 minutos por cada persona ¿quieren 20 capicalía o 15? si ya está bien 15 minutos ya 15 también para usted ya como máximo como máximo lógico no pero máximo entonces continuamos mañana a las 9 a las 9 mañana termino a las 9 a las 9 a las 10 a las 10 a las 10